Gracias. 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 En nombre de la comunidad de Quinta Normal se inicia la sesión. Buenos días, siendo las diez con quince minutos se abre la sesión ordinaria del Consejo Municipal citada para el día de hoy, miércoles diecinueve de junio de dos mil veinticuatro, bajo la presidencia de la alcaldesa señorita Carina Delfino Musa, asisten los siguientes señores concejales señor Eduardo Valdés San Martín, señorita Joana Cáceres Yoncón señorita Matilde Pérez Ravelo señor Adriano Castillo Herrera señor Sebastián Alburquenque Garrido señora Margarita Ruz Olivares señorita Antonieta Flores Miranda y el concejal Nicolás Jaramillo Méndez se excusó en calidad de invitados, directores municipales y de corporaciones administrador municipal, señor Patricio Tapia Santibáñez profesional de la dirección de asesoría jurídica, Mauricio Maker Bustos directora de control subrogante, señorita Rosario Hernández Zapata director de administración y finanzas, señor Manuel Carrasco Faúndez director de desarrollo comunitario, señor Alfredo Osorio Troncoso secretaria comunal de planificación, señora Alejandra de la Barra Manríquez director de obras municipales, señor Juan Ávila Aguirre directora de tránsito y transporte público, señora Carolina Gormas Rosas directora de medio ambiente de Aseo y Ares Verdes, señora Patricia Núñez Mañán gerente general de la corporación comunal de desarrollo, señor Juan Carlos Veloso Barrasa, director ejecutivo de la corporación municipal del deporte señor David Repetiera Vena, director de seguridad pública, señor Rodrigo Arenas Castro tabla, perdón, tabla. Actas, acta de sesión ordinaria número uno de fecha tres de enero del dos mil veinticuatro y acta de sesión ordinaria número dos de fecha diez de enero del dos mil veinticuatro. Cuentas, memorándum número doscientos setenta y seis de la dirección de medio ambiente en respuesta a concejala Matilde Pérez Ravelo. Memorándum número trescientos sesenta y seis de la dirección de administración y finanzas en respuesta a concejala Antonieta Flores Miranda. Tabla, número uno, acuerdo de consejo para aprobar modificación presupuestaria municipal número once, contenida en memorándum número seiscientos sesenta de la dirección de administración y finanzas y de la Secretaría Comunal de Planificación. Número dos, acuerdo de consejo para otorgar subvención extraordinaria a la corporación comunal de desarrollo para la compra de medicamentos e insumos médicos de los centros de salud y farmacia comunitaria por un monto de ciento ochenta millones pagadera en seis cuotas mensuales iguales y sucesivas de treinta millones de pesos a contar del mes de junio de dos mil veinticuatro. Número tres, acuerdo de consejo para realizar avenimiento en causa rol o seis mil doscientos catorce del año dos mil veintitrés, caratulada Vázquez con municipalidad de Quinta Normal ante el primer juzgado de letras del trabajo de Santiago por un monto de ocho millones de pesos pagadero en dos cuotas, siendo la primera de ellas para el día quince de julio del dos mil veinticuatro y la segunda para el quince de agosto del dos mil veinticuatro. Número cuatro, acuerdo de consejo para rever acuerdo número ciento tres de fecha cinco de junio del dos mil veinticuatro que autorizó compra vía convenio marco de vehículos para la municipalidad de Quinta Normal. Número cinco, acuerdo de consejo para autorizar la compra vía convenio marco de vehículos para la municipalidad de Quinta Normal, las los vehículos que se señalarán al momento de leer el punto. Número seis, acuerdo de consejo para autorizar a la alcaldesa suscribir contrato con el oferente importador y distribuidor a Cuprem en CPA, representada legalmente por don Prem Gordanjas, que resultó adjudicado luego del proceso de evaluación de la licitación pública, adquisición de juguetes para niños y niñas de Quinta Normal, Navidad dos mil veinticuatro, y de dos mil cuatrocientos cincuenta y cinco, treinta y siete le veinte veinticuatro, por un monto total de cuarenta y un millones novecientos treinta mil ochocientos cuarenta pesos, IVA incluido, con un plazo de entrega de tres días hábiles. Acuerdo en consejo, número siete, acuerdo de consejo para aprobar modificación de ordenanza de derechos municipales a regir durante el año dos mil veinticuatro, en el, sí, en el sentido que se explicará en el momento de la lectura del punto. Muy largo. Número ocho, acuerdo de consejo para modificar ordenanza única de ferias libres, incorporando el final del párrafo, incorporando un párrafo final del artículo siete, eh, que se leerá al momento de exhibir el punto. Número nueve, acuerdo de consejo para aprobar subvención municipal año dos mil veinticuatro a cincuenta y cinco proyectos correspondientes al alineamiento de seguridad comunitaria en primer segmento, según la nómina que se adjunta. Número diez, acuerdo de consejo para aprobar subvención municipal año dos mil veinticuatro a cincuenta y ocho proyectos correspondiente al alineamiento de seguridad comunitaria en segundo segmento, según la nómina que se adjunta. Número once, acuerdo de consejo para aprobar subvención municipal año dos mil veinticuatro, sesenta y siete proyectos correspondiente al alineamiento de acción comunitaria. Primer segmento, según nómina adjunta. Número doce, acuerdo de consejo para aprobar subvención municipal año dos mil veinticuatro a 151 proyectos correspondiente alineamiento de acción comunitaria segundo segmento según nómina que se adjunta número 13 acuerdo de consejo para renovar para el segundo semestre las patentes de alcoholes limitadas establecidas en la nómina 1 en virtud de lo señalado en el artículo 65 letra 2 de la ley orgánica constitucional de municipalidades número 14 acuerdo de consejo para no renovar para el segundo semestre de 2024 las patentes de alcoholes limitadas establecidas en la nómina número 2 en virtud de lo señalado en el artículo 65 letra 2 de la ley orgánica de municipalidades número 15 acuerdo de consejo para renovar para el segundo semestre del 2024 las patentes de alcoholes ilimitadas establecidas en la nómina 3 en virtud de lo señalado en el artículo 65 letra 2 de la ley orgánica constitucional de municipalidades número 16 acuerdo de consejo para no renovar para el segundo semestre de 2024 las patentes de alcoholes ilimitadas establecidas en nómina 4 en virtud de lo señalado en el artículo 65 letra 2 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Número diecisiete, varios. Preside la sesión la alcaldesa, señorita Karina Delfino Musi. Un poco largo. Ya. Voy a pasar a comentar algunas cosas. Para empezar, el reconocimiento a dos cuequeros que, como se pueden dar cuenta, no acompañan. Ella es Josefa Morales Sepúlveda y él es Mateo Valdés Caris, que estuvimos con ellos compartiendo. Son parte de la Academia Gladys Yonkón. Ellos son campeones regionales, categoría Juventud, de la Corporación Cultural de Campeones y Cuequeros de Chile. La región metropolitana como una de Quinta Normal. Y van a competir la próxima semana. Ahora van de Gira, Mauyín. Se van hoy día, pero la próxima semana es su campeonato nacional en la comuna de Cochamu. Así que les deseamos lo mejor y les vamos a dar un reconocimiento a nombre del Consejo Municipal también. Son bien jovencitos, tienen quince años. Tienen quince años, así que son bien jovencitos y hartos talentos. Quinta Normal. No sé si antes de reconocerlo, Consejala, Ivana, ¿qué hacer? ¿Quieres decir o no? Como Consejala, felicitarlos, entregarles mi mayor apoyo incondicional, mi total admiración hacia ustedes, tanto ustedes como bailarines, ahora como campeones, también admirar a sus padres que los acompañan, porque tienen que tener presente que todo este esfuerzo también va encaminado junto a ellos. Así que a disfrutar este año, a enfocarse ahora en lo que se viene la próxima semana, que es una preparación bien intensa. Así que desearles el mayor de los éxitos y sepan ustedes que esta Consejalía igual va a seguir trabajando firmemente para seguir fortaleciendo cada talento comunal en Quinta Normal. ¿Consejales, concejala? No sé si alguien quiere decir algo. Ya. Entonces. Entonces. Gracias. ¡Sirpo! ¡Venga, Johanna! ¡Venga! Gracias. ¿Gonzalo, van contigo? Sí. Ah, ya. ¿Van con el Gonzalo? Gracias a todos. Muchas gracias. Cuando quieran pueden ir. Concejo largo. Digo, si quieren más. Sí, lo puedo. Ya. Bueno, quiero partir también por agradecer todo el trabajo que han realizado principalmente las cuadrillas y el equipo de emergencia municipal ante estas emergencias. Han estado trabajando mucho, mucho, debo decir. Y no solamente las cuadrillas de emergencia y, bueno, de las otras direcciones, sino que varios funcionarios y funcionarias municipales que han estado colaborando con distintas labores. Y quería comentarles que de la lluvia de la semana pasada y esta ya se han entregado más de 2.500 cortes de nylon, más de 500 sacos de arena y se han estado destapando más de 800 sumideros que están en nuestra comuna. Entonces, puntos que se están anegando, nosotros los vamos a destapar. Y algunas de las casas que también están sufriendo con estas lluvias, con el frente de mal tiempo, va un equipo social que con CETPLAN, con el equipo de vivienda, va a evaluar y muchas veces se entregan materiales de construcción para que las familias también puedan reparar sus techumbres. Aprovecho de invitarlos para Quinta Vacaciones de Invierno que comenzamos el día 24 de junio, que van a haber varias actividades, cine en barrio, cine en el teatro municipal, festival de teatro infantil, talleres, y además tendremos el Potterfest el 29 de junio en la Casona, y vamos a cerrar el día 6 de julio con una gran fiesta K-pop. También comentarles que el día 11 de junio suscribimos un convenio con la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Vamos a estar viendo algunos trabajos en conjunto, principalmente con planificación urbana, patrimonio, etc. De hecho, ahora están estudiando algunas propuestas para un plan maestro en los ejes Carrascal y San Pablo. También hoy día en la mañana participamos del aniversario de la Policía de Investigaciones que estuvimos en el cuartel que se ubica en la Vicrim acá en Quinta Normal. Ayer estuvimos junto al subsecretario de Prevención del Delito y varios alcaldes y alcaldesas porque se inició el patrullaje preventivo inteligente, que lo que se trata es disponer de una tablet que cada uno de nuestros patrulleros en la patrulla cuentan con esa tablet donde se identifican los puntos donde se están cometiendo los delitos. Entonces, ya el patrullaje no es a ciega, sino que es un patrullaje inteligente. Así que somos parte de un plan piloto que es una buena también iniciativa. Y ayer estuvimos en el balance o digamos los resultados del programa LASOS que como ustedes saben funciona o trabaja principalmente con niños, niñas y adolescentes y hay logros que son muy positivos. Por ejemplo, de las familias que han sido intervenidas, el 89% de los jóvenes se quedaron viviendo en sus hogares, el 92% se escolarizó o está trabajando y el 96% de los jóvenes que son intervenidos con el programa LASO no ha vuelto a cometer un nuevo delito. Así que es un programa que es bien costoso para el Estado, que es un programa de la SPD, pero que tiene hartos resultados. Y nosotros contamos con todos los componentes del sistema, con el equipo de detección temprana, el triple P y la terapia multisistémica. Así que eso. Hay dos actas para aprobar del 3 de enero del 2024 y del 10 de enero del 2024, así que si no hay mayores consultas, se aprueban las actas. Y vamos a pasar a los puntos de tabla, al punto número 1 que es para aprobar la modificación presupuestaria número 11. Así que le doy la palabra a la directora de la SEMP. El día de ayer en la Comisión de Finanzas vimos este punto con los concejales y concejalas presentes. Es una modificación que hace aumentar el presupuesto general en 918 millones, 995 mil casi, redondeando. Esto porque tuvimos un saldo del Fondo Común Municipal de un poco más de 905 millones y que estamos reconociendo en esta modificación, además de 13 millones y fracción que en abril ingresaron a la municipalidad para efectos del pago de bonos de trabajadores de las empresas recolectoras de residuos domiciliarios. Estos mayores ingresos de 918 millones 995 mil se reparten en varias cuentas de subtítulo 22 del consumo de bienes y servicios y en específico estuvimos viendo una cuenta que aumenta que es la 24-01-003 que es el aporte municipal que hacemos a la corporación que está ligada con el punto de tabla que viene después por 180 millones que después se explicará esa solicitud que se responde con esta modificación y tema importante dentro de 900 millones es que se inyectan 300 millones de pesos de ayuda social 150 en DAS y 150 en alimentos así como también casi 249 millones en subtítulo 31 que es de inversión propia así es que este es el resumen alcaldesa y que vimos en detalle muchas gracias alcaldesa buenos días a los presentes mencionar y hacer hincapié la comisión de finanzas ayer fue bastante extensa empezó a las 15 horas y terminó a las 18 15, 20 20 horas estuvimos más de 3 horas viendo varios puntos en cuestión y agradecer a los presentes las unidades respectivas que estuvo seguridad organismos comunitarios el departamento de obra fiscalización y jurídica así que hacerle la mención a las unidades respectivas y no perdón sí este es mi este es mi minuto claro me preparé toda la noche es ya convención al punto uno de la tabla corresponde a la modificación presupuestaria el cual se aumenta el fondo común municipal en 900 millones y se reciben también 13 millones que son directamente para funcionarios de aseo ¿cierto? ahí se me ya y la distribución corresponde a las cuentas mencionadas y cabe destacar el aumento de las ayudas sociales también la recuperación de espacios públicos y también mencionar la ayuda que se le va a hacer a la corporación de salud que corresponde a implementos de de los consultorios y también de la medicamentos medicamentos eso aproveche su minuto aproveche su minuto de fama y ahora sí concejales concejalas alguien alguien de la comisión quisiera comentar era muy necesario ya procedamos entonces número uno de consejo para aprobar modificación presupuestaria municipal número once contenida en memorándum número seiscientos sesenta de la dirección de administración y finanzas y de la secretaría comunal de planificación en votación señor eduardo valdez san martín de acuerdo señorita yoana cáceres yoncón y apruebo señorita matilde pérez ravelo y apruebo señor adriano castillo herrera señor sebastián alburquén que garrido sí apruebo señora margarita rus olivares señorita antonieta flores miranda apruebo señorita alcaldesa carina el fin apruebo apruebo punto número uno de la tabla sale el punto número dos que es para otorgar subvención extraordinaria a la corporación comunal de desarrollo para la compra de medicamentos e insumos médicos por un monto ciento ochenta millones le voy a dar le voy a dar la palabra al gerente de la corporación ahí está sí uno uno de los temas que nos va quedando digamos dentro del sistema de salud es el financiamiento y las negociaciones que estamos haciendo con los proveedores de medicamentos hasta el momento hemos manejado la situación utilizando todo el presupuesto que tenemos definido para la corporación pero estamos solicitando este aumento extraordinario para poder profundizar digamos las negociaciones y una forma de pedirlo es para financiar digamos la deuda o los compromisos contractuales de corto plazo con los proveedores y esto va a ser o sea se ha solicitado una cuota mensual que se va a ir rindiendo mensualmente de manera que no se destinen esos fondos a pagar deudas antiguas sino que a pagar deuda vigente eso es lo que estamos pidiendo estamos pidiendo treinta millones de pesos mensuales por seis meses que nos quedan del año eso da un total de ciento ochenta millones de pesos bien concejal sebastián con la modificación presupuestaria que mencioné y como bien dijeron es parcializado de treinta millones mensuales así que está dentro del presupuesto y está muy muy sano y muy de acuerdo en la comisión bien concejales 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 mayor apoyar este punto porque es un punto de verdad con mucha importancia sobre todo para los centros de salud y para todos los funcionarios que en realidad viene igual hace rato buscando esta pequeña solución opción para poder seguir funcionando con los medicamentos así que me alegro mucho de que por fin se está avanzando en esto procedamos entonces a la votación Margarita no Margarita la verdad es que para nosotros que somos de la comisión de salud es súper importante porque tenemos muchos vecinos que nos han reclamado o que diariamente nos están diciendo mire no está este remedio no está el otro y es pero gratificante para nosotros que tengamos la posibilidad ¿no es cierto? de tener estos medicamentos sobre todo en la farmacia popular ¿no es cierto? y en los consultorios así que se agradece mucho y que vamos también aprobando muchas gracias ¿alguien más? de esta modificación presupuestaria porque obviamente los primeros que sufren esta carencia de medicamentos son los usuarios y son los vecinos y vecinas y en este sentido agradecer también el esfuerzo que hacen desde desde la corporación en poder proponer proponer soluciones ante la ante la falta de medicamentos no es la idea tener que estar constantemente repactando deuda para qué hablar de a qué se debe ¿no? así que nada a apoyar y esperamos que en un futuro no tan lejano podamos ya no contar con esta carga en deuda tan grande que afecta directamente a los vecinos pero también merma en poder utilizar esos dineros en otras cosas dentro del municipio así que estamos súper de acuerdo con con la modificación y este aporte para solucionar el tema de la subvención entre comillas es de doscientos diez millones que está destinado ahora se están aprobando los ciento ochenta pero presupuestariamente son doscientos diez así lo dice ochenta no es que se había eran doce lo que pasa es que claro lo que pasa es que hubo una un una primera transferencia un memo digamos que se envió con doscientos diez pensando en cubrir junio también pero como se atrasó la modificación presupuestaria quedó en ciento ochenta y también el aporte de la corporación va a partir en julio entonces es ciento ochenta son treinta millones por seis meses son treinta millones por seis meses solamente llega a ciento ochenta entonces ahí hubo un hubo un cruce de memos pero en rigor son ciento ochenta ya perfecto gracias por la aclaración sí de aquí a diciembre porque dice doscientos diez acá ya y tú Juan Carlos por si le llegaba más sí y entonces no es desde junio es desde julio que equivale a treinta treinta por mes desde julio a diciembre porque la misma tramitación de la modificación se demora entonces era preferible desde julio a diciembre yo ya estaba también contento de doscientos diez estaba calladito porque acaso quedaba en doscientos diez no son ciento ochenta es que el meme cuatro setenta y siete era la solicitud claro había una solicitud por doscientos diez y después hubo otro porque tiene que calzar con la modificación esperemos que no vaya bien con el fondo como municipal y le pueda llegar algo algo más yo por lo menos lo voy a apoyar de todas maneras con ciento ochenta si no se está con todo aquí en lo que yo tengo está todo con ciento ochenta ya procedamos a las votaciones punto número dos acuerdo de consejo para otorgar subvención extraordinaria a la corporación comunal de desarrollo para la compra de medicamentos e insumos médicos de los centros de salud y farmacia comunitaria por un monto de ciento ochenta millones pagaderas en seis cuotas iguales mensuales y sucesivas de treinta millones de pesos cada una a contar del mes de julio del dos mil veinticuatro en votación señor Eduardo Valdés San Martín de acuerdo señorita Johanna Cáceres John Conn sí apruebo señorita Matilde Pérez Ravelo sí apruebo señor Adriano Castillo Herrera sí apruebo señor Sebastián Alburquén Sí apruebo señora Margarita Ruz Olivares sí apruebo señorita Antonieta Flores Miranda apruebo señorita alcaldesa Karina del Pinomuto apruebo el punto número dos de la tabla el punto número tres que un advenimiento en la causa más que municipalidad del Quinta Normal le voy a dar la palabra aquí al a Mauricio buenos días y las alcaldesas señores concejales respecto a este punto cabe señalar que corresponde a una acción judicial que interpuso en nuestra cuenta como municipalidad una expertadora de servicios honorarios en este contexto ella demanda por normas del código del trabajo un aproximado superior a diez millones de pesos esto sin considerar costas pagos de cotizaciones previsionales o temas de salud los cuales en el caso de ser condenados significan un monto muy superior al demandado en este contexto el tribunal fijó una base de acuerdo que la demandante no aceptó logrando llegar a un acuerdo por ocho millones de pesos considerando el monto mayor que podía significar el caso incierto de una ganancia o pérdida de este procedimiento judicial es recomendable proceder y sugerir con este avenimiento judicial concejal en la comisión se vieron los detalles y la comisión propone la aprobación del punto es un buen acuerdo en base a que la demanda era por un total de diez millones y algo y la comisión propone la aprobación es un buen acuerdo bien concejales concejalas punto número tres acuerdo de consejo para realizar avenimiento en causa rol número seis mil doscientos catorce del año dos mil veintitrés caratulada Vázquez con municipalidad de Quinta Normal ante el primer juzgado de letra de Santiago de trabajo de Santiago por un monto de ocho millones de pesos pagadero en dos cuotas iguales siendo la primera de ellas para el quince de julio del dos mil veinticuatro y la segunda para el quince de agosto del dos mil veinticuatro en votación señor Eduardo Valdez San Martín de acuerdo señorita Johanna Cáceres Yoncón si apruebo señorita Matilde Pérez Ravelo si apruebo señor Adriano Castillo Herrera señor Sebastián Alburquén Que Garrido si de acuerdo señora Margarita Ruth Olivares si apruebo señorita Antonieta Flores Miranda apruebo señorita alcaldesa Karina Delfino Moja apruebo se aprueba el punto número tres de la tabla bien voy a pasar vamos a pasar al punto número cuatro que tiene que ver con el punto número cinco que es respecto a rever el acuerdo número ciento tres para la compra vía convenio marco de vehículos para la municipalidad de Quinta Normal y autorizar la compra vía convenio marco de los vehículos para la municipalidad de Quinta Normal así que le voy a dar la palabra a la vía ayer lo dimos con los concejales porque estamos reviendo porque habíamos visto alcaldesa la adquisición de estos vehículos más una minivan pero al ejecutar después la al tratar de ejecutar la adquisición ya no estaba la minivan en 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 mercado lo que no significa que venga después entonces por eso estamos reviendo y comprando solo los sedán y la camioneta eso es como que además de auto yo no sé nada así que eso diré son todos son nuevitos y una camioneta son usados son nuevos de paquete bueno voy a dar la palabra a la vía sí como bien se mencionó este punto se viene a rever el punto cuatro y corresponde necesariamente a que ya no estaba en el mercado el aván así que solamente se van a aprobar en el punto cinco las compras de la camioneta y los dos vehículos ya lo habíamos visto ante los detalles técnicos y todo la comisión propone la aprobación de los puntos cuatro y cinco muy bien eh concejales concejalas ya procedemos entonces a la votación punto número cuatro acuerdo de consejo para rever acuerdo número ciento tres de fecha cinco de junio del dos mil veinticuatro que autorizó compra vía convenio marco de vehículos para la municipalidad de Quinta Normal en votación señor Eduardo Valdés San Martín de acuerdo señorita Johanna Cáceres John Con sí apruebo señorita Matilde Pérez Ravelo sí apruebo señor Adriano Castillo Herrera sí apruebo señor Sebastián Alburquenque Garrido sí de acuerdo señora Margarita Ruz Olivares sí apruebo señorita Antonieta Flores Miranda apruebo señorita alcaldesa Karina Alpinomusa apruebo aprueba el punto número cuatro de la tabla punto número cinco acuerdo de consejo para autorizar compra vía convenio marco de vehículos para la municipalidad de Quinta Normal camioneta JMC Bigus New York cuatro por dos MT dos mil veinticuatro al oferente automotriz cordillera S.A. Ruz setenta y nueve millones ochocientos cincuenta y tres mil cuatrocientos setenta y guión K por un monto de dieciséis millones novecientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos IVA incluido y dos automóviles sedán MG cinco uno punto cinco LC VT DLX veinte veinticuatro al oferente automotriz cordillera S.A. Ruz setenta y nueve millones ochocientos cincuenta y tres mil cuatrocientos setenta y guión K por un monto de veintisiete millones setecientos veintiún mil novecientos noventa y siete pesos veinticinco millones setecientos veintiún mil novecientos noventa y siete pesos IVA incluido en votación señor Eduardo Valdez San Martín de acuerdo señorita Johanna Cáceres John Fon sí apruebo señorita Matilde Pérez Ravelo sí apruebo señor Adriano Castillo Herrera sí apruebo señor Sebastián Alburquén que Garrido muy de acuerdo señora Margarita Ruth Olivares sí aprueba señorita Antonieta Flores Miranda apruebo señorita alcaldesa Carina Delfino Musa aprueba se aprueba el punto número cinco de la tabla eh como se tenía presupuestariamente contemplada eh la compra de la van la idea es comprarla eh futuro dijimos sí no pero es que ayer la idea es que también lo sepa la comunidad y también la esa es la idea sí o sea por ahora como no estaba disponible vamos a comprar los autos y la camioneta y cuando esté disponible la van y ahí pasamos como puntual eh es probable que no por el monto pero le vamos le dijimos ayer también a los consejales que les vamos a contar a ellos cuando la la compremos porque por el monto no va a pasar por consejo ah va a ser una por monto va a ser una adquisición sin consejo claro menos de 500 también de los funcionarios las unidades que tenían contemplado la van la van también más comodidad eso dije y comunicaciones también que eran que andan más choclonados no de verdad para mí igual es importante hacerle la mención un regalo que hizo el Sebastián un consejo sí yo me preocupo a todos los funcionarios me puse rojo este ha sido su consejo consejal son todos los puntos son suyos no viene de ayer y ayer fue lárgame de contar la ya pasamos al punto número 6 que es para adjudicar el el proceso bueno de licitación de adquisición de juguetes para niños y niñas de quinta normal que también no es la palabra ayer también lo vimos alcaldesa en la comisión esta es la licitación anual que hacemos de la adquisición de juguetes para la navidad pero este año la hicimos terminamos antes la comisión evaluadora fue conformada por el administrador municipal por el director de desarrollo comunitario y y llegaron dos empresas a la licitación Cuprem y la otra empresa se llama va se llama aquí está y macro limitado Cuprem obtuvo por oferta económica calidad técnica plazo de cobertura de la garantía de estos juguetes el plazo de entrega los cumplimientos requisitos formales el cumplimiento de programa de integridad y aplicado incluso descuentos de mercado público por alguna multa en otra licitación obtuvo setenta y nueve como sesenta y ocho puntos versus sesenta y siete como cero uno la comisión evaluadora estuvimos probando en la parte técnica la resistencia de los juguetes si era colorido aquí hay juguetes son juguetes que no son con ninguna distinción de género son juguetes que se pueden entregar a cualquier niño y niña salvo un rango que es para niños o niñas con alguna ahí no me quiero equivocar la palabra discapacidad y bueno esta empresa como también otros años la hemos tenido Dideco ahí puede dar más detalles se han podido incluso han sido flexibles en el tema de las muestras que nos dan porque son dos muestras que evaluamos se pueden incluso ahí tener no ser tan rígidos en eso y poder pasar por ejemplo que son cosas parecidas entre seis y siete años y eso así es que vamos a tener un proceso esperamos más planificado con más tiempo para hacer la entrega de estos juguetes de alcaldesa porque estamos a junio así que y esto es un proceso que hacemos en noviembre pero que antes comenzamos con la junta de vecinos pidiendo los listados eso y es la misma empresa el año pasado ¿no? así es el monto son casi cuarenta y dos millones y en tres días hábiles nos entregarían los juguetes después que firmemos con todo que bueno Alfredo no sé si quiere complementar con algo sí bueno alcaldesa buenos días concejales concejales directoras en realidad la premura de esto también es de cara a no tener que estar corriendo las últimas tres semanas a veces los proveedores también se quedan sin stock de juguete entonces esto mejora mucho los tiempos de entrega desde el proveedor fue una instrucción suya alcaldesa poder anticipar esto y bueno trabajamos en esa línea estamos muy contentos la verdad que también junto al administrador y la directora de la CEPLA revisamos los juguetes son de muy buena calidad buenos juguetes así que estamos jugamos un poco con ellos pero está sí y es cierto así que estamos muy contentos muy contentos y obviamente pensando en las niñas y niños y niñas de nuestra comuna que lamentablemente por distintos motivos económicos no pueden acceder a juguetes aquí está el municipio para poder pasar una linda navidad eso alcaldesa igual concejal Sebastián la comisión propone la aprobación de esta compra el punto seis y la empresa Cuprum es la empresa que obtiene mayor puntaje en base a las licitaciones el monto corresponde a cuarenta y un millones nuevecientos treinta mil ochocientos cuarenta pesos y como bien mencionó la la comisión también dio su punto de vista favorable al probar estos juguetes como dice de y además los plazos me parecen bastante acotados bien para que salga todo el proceso como corresponde el nombre de la distribuidora es Cuprem 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 hemos tenido alguna anécdota Cuprem vale sí hemos tenido alguna anécdota en procesos anteriores no sé si la misma empresa no esta es la misma empresa el año pasado que está bien claro bueno procedamos punto número seis acuerdo de consejo para autorizar a la señorita alcaldesa a suscribir contrato con el oferente importadora y distribuidora Cuprem SPA RUT setenta y siete millones ochocientos ochenta y nueve mil novecientos cincuenta guión siete representada legalmente por don Prem Jordandas Sadarangani que resultó adjudicado luego del proceso de evaluación de la licitación pública adquisición de juguetes para niños y niñas de quinta normal navidad dos mil veinticuatro y de veinticuatro cincuenta y cinco guión treinta y siete guión LE veinticuatro por un monto total de cuarenta y un millones nuevecientos treinta mil ochocientos cuarenta pesos y un plazo de entrega de tres días hábiles en votación señor Eduardo Valdez San Martín de acuerdo señorita Johanna Cáceres John Con sí apruebo señorita Matilde Pérez Radelo sí apruebo señor Adriano Castillo Herrera sí apruebo señor Sebastián Alburquén Que Garrido apruebo señora Margarita Ruz Olivares sí apruebo señorita Antonieta Flores Miranda apruebo señorita alcaldesa Karina Delfino Musa apruebo se aprueba el punto número seis de la tabla bien pasamos al punto siete y ocho que es para aprobar la modificación de la ordenanza de derechos municipales y bueno aprobar también la modificación de la ordenanza única de ferias libres así que ahí se la va a pasar a explicar Mauricio y Elda Manuel Carrasco Alfredo fue también por Manuel efectivamente estos dos puntos fueron vistos en la comisión de reglamento del día de hoy tienen que ver principalmente con un proceso de regularización de nuestras ordenanzas en razón a la última licitación que se hizo para adquisición de servicios higiénicos para los servicios instalados en las ferias libres es así que se incorpora en la ordenanza de derechos en primer lugar una fórmula para efectos de determinar cómo se va a hacer este cobro a las personas que tienen puestos para trabajos de la feria efectivamente y al mismo tiempo en el punto número ocho se hace una modificación en la misma ordenanza de ferias libres para remitirse a la ordenanza de derechos es así que la ordenanza de ferias libres dice que para efectos de determinar estos cálculos se remitirá a la ordenanza de derechos y en esta ordenanza de derechos se establece la fórmula para poder establecer el cobro del monto que corresponde a cada uno de los usuarios trabajadores de ferias libres así le voy a ceder la palabra a don Manuel para que pueda explicarnos un poco de esta fórmula para su conocimiento buenos días buenos días bueno creo que Mauricio hizo un resumen bien claro respecto al tema de la modificación yo creo que agregarle lo que ha pasado en terreno yo creo que eso más allá de la modificación a la ordenanza hay que ver el impacto que tiene entre los comerciantes y en ese sentido fue bien recibido con gente de fiscalización y de la subdirección de renta en febrero que es cuando empezó a correr este contrato hicimos una reunión con ellos y la verdad es que hubo bastante buena recepción y además que les vino a solucionar un problema que venían arrastrando de hace tiempo porque no sé si ustedes recuerdan antes los sindicatos se hacían cargo del pago de los baños y tenían hartos inconvenientes primero con el pago que no todos le pagaban segundo lo ingrato que es ir a cobrar y alguna gente que no les quería pagar y tercero que era toda la logística para mover los baños tenían muchos inconvenientes incluso a veces tenían problemas para las deposiciones donde vertirla entonces tenían hartos inconvenientes y esto les vino a solucionar esto la empresa nosotros tenemos un whatsapp con la empresa y los dirigentes y la verdad es que ha respondido bastante bien así que en ese sentido quería contarle eso porque creo que Mauricio lo resumió muy bien todo lo que es la fórmula pero en la práctica ha dado bastante resultado el tema de los baños esta licitación de los baños eso señorita alcaldesa muy bien concejal Adrián hoy en la mañana hicimos una reunión de comisión de reglamento y como explico muy bien el señor abogado nos impusimos no de este cambio sino que de este establecimiento de una determinada norma dentro de la ordenanza para el cobro de estos derechos creo que es absolutamente necesario aprobar este punto porque se lleva a un documento lo que se va a hacer en la práctica así es que además quería agregar de que es muy importante para los comerciantes este hecho de que una empresa se haga cargo de los baños públicos porque antes eran los dirigentes que se llevaban los baños y se hacían cargo ellos es decir hacían un trabajo que no debieron hacerlo nunca porque es muy complicado para ellos y tiene una serie de problemas anexos así que la comisión aprueba este punto concejal y también lo comentaba el director de edad Mauricio también que la manipulación de los baños por parte de los dirigentes era un problema porque era un problema también sanitario o sea del pago y también de la manipulación porque no siempre tenían personas que los ayudaran a veces se hacían cargo ellos a veces los vecinos reclamaban era harto problema y no siempre también los trabajadores de Ferias Libres hacían el pago correspondiente porque se hacía mano a mano en el fondo entonces era bien complejo y en todas las reuniones que teníamos con los dirigentes y dirigentes de la feria salía el tema de los baños así que esto es un avance y qué bueno que se regule que también bueno la experiencia nos ha ido también enseñando cómo poder regular esto hemos avanzado harto en temas de Ferias Libres y otras cosas que quedan pendientes pero por ejemplo la limpieza de la feria antes la hacían nuestros funcionarios nuestros trabajadores de la DIMAB es un trabajo bastante pesado entonces aparte del barrido hacían la limpieza y el levante de feria y hoy día lo asumió la municipalidad eso es un costo como cerca 20 millones mensuales más o menos que asumió la municipalidad en un contrato extra con la empresa que no hace la recolección de desechos domiciliarios y además los baños porque también entiendo que hay un porcentaje que apoya la municipalidad en esta en esta licitación de baños químicos que se realizó porque es bastante caro también el servicio de baños químicos así que la municipalidad al menos ha apoyado con esos dos servicios que son esenciales para las ferias libres faltan otras cosas obviamente el tema de colero yo diría principalmente el comercio que se pone aledaño como a la feria el problema pero debo decir que hemos estado en un trabajo con carabineros con seguridad pública y con fiscalización y con otros funcionarios que están apoyando fiscalización y ya por ejemplo el día domingo se despejó el sector de la bomba de bomberos y el paso de las micros entonces si continuamos con esa iniciativa que ayer lo pedimos también en el stop para poder continuar con servicio de carabineros vamos a mantener despejado ese lugar al menos porque hay otros lugares que son complicados pero yo diría que ese es prioritario porque está la bomba de bomberos y las micros que pasan por el otro lado así que esperemos que se pueda mantener despejados esos lugares también así que hartas cosas eso ¿concejales? ¿concejalas? la idea de quizás apoyar o es un poco reiterativo lo que voy a plantear pero me parece necesario señalar lo importante que involucra este se va imagino que se va a aprobar ahora porque es algo que requiere o requería de una medida urgente me acuerdo haber participado en una comisión muchísimo tiempo atrás donde se habla de este tema y la verdad es que la decencia en el espacio físico donde ellas tienen que desarrollar su trabajo que cuenten con un baño y que además las cosas estén resueltas también para los dirigentes que se faciliten el tema de los cobros y etc me parece que es un avance y un aporte maravilloso así que creo que simplemente tenemos que aprobarlo aprobarlo para que podamos aportarle a los trabajadores en negrito pusieron acá abajo que se recarga un veinticinco por ciento a los nuevos es así y los antiguos no van a tener ese recargo solamente para los que se suman como permisos no tiene que ver porque cuando pagan en enero ahí está recargado ya y se hace el cálculo como está acá cuando vienen los nuevos ellos van a pagar su patente y cuando tengan que pagar en julio ahí van a pagar retroactivo el tema del baño por eso el recargo del veinticinco por ciento es para no cambiar porque la idea de esto es que mantener el valor fijo una vez determinado porque cualquier variación produce ruido entre los comercios entonces la idea es que se mantenga un valor fijo que se pague el treinta y uno de enero el que se incorpora paga su patente y después se le recarga el veinticinco por ciento en el en el semestre y ahí cubre el el valor del del baño para ser como retractivo gracias por la aclaración los nuevos no necesarios no sé si estoy estoy yendo más allá pero los nuevos no necesariamente parten al inicio del semestre a veces por ejemplo se le otorga su patente en noviembre entonces ahí pagan proporcional a la noviembre y diciembre nomás no pagan todo el semestre pagan desde cuando se le otorga su patente o se le otorga no sé ahora en marzo entonces pagan lo que resta nomás del semestre entonces ahí por eso probablemente está este recargo adicional claro es que es buena aclarar igual que sea porque llama la atención un poco que esté ahí ya se agradece bien ya procedemos entonces está establecido de hecho la ordenanza de ferias solo se agrega aquí para el efecto de la fórmula claro pero para la la ordenanza de derechos se agrega sí pero ya estaba establecido ya estaba la ordenanza de ferias ya vamos a modificar el punto perfecto de señalar que se modificará según lo que indica el memorándum un número tanto de la dirección de asesoría jurídica de acuerdo al texto que señala ¿les parece? gracias gracias el encabezado claro para no leer todo el texto y la fórmula y ah claro gracias de acuerdo claro quedan en la cuenta quedan en la cuenta punto número siete acuerdo de consejo para aprobar modificación de la ordenanza de derechos municipales a regir durante el año dos mil veinticuatro según consta en memorándum número trescientos uno de fecha quince de abril del dos mil veinticuatro de la dirección de asesoría jurídica en votación señor Eduardo Valdés San Martín de acuerdo señorita Johanna Cáceres John Con sí apruebo señorita Matilde Pérez Ravelo sí apruebo señor Adriano Castillo Herrera sí apruebo señor Sebastián Alburquén que Garrido apruebo señora Margarita Ruz Olivares señorita Antonieta Flores Miranda apruebo señorita alcaldesa Karina Alfino Musa apruebo se aprueba el punto número siete de la tabla punto número ocho acuerdo de consejo para modificar la ordenanza única de ferias libres incorporando un párrafo al final del artículo número siete que indica el valor por este concepto de servicio higiénico se determinará mediante la fórmula establecida en la ordenanza de derechos vigentes en votación señor Eduardo Valdés San Martín de acuerdo señorita Johanna Cáceres John Con apruebo señorita Matilde Pérez Ravelo sí apruebo señor Adriano Castillo Herrera sí apruebo señor Sebastián Alburquenque Garrido de acuerdo señora Margarita Ruz Olivares apruebo señorita Antonieta Flores Miranda apruebo señorita alcaldesa Karina Delfino Musa apruebo se aprueba el punto número ocho de la tabla bien pasamos a todos subvenciones que el punto nueve diez once y doce sí bueno está como ustedes saben el proceso regular de aprobación y entrega de subvenciones solamente comentar que en la línea de seguridad comunitaria estaríamos aprobando entre los dos segmentos que una diferencia de cómo se realiza obviamente la aporte ciento trece subvenciones dirigidas a seguridad y en la línea comunitaria que también se se divide en dos dependiendo de cómo se realiza el aporte son doscientas dieciocho organizaciones en acción comunitaria entonces vamos a estar entregando bueno casi trescientas más de trescientas subvenciones municipales entre las dos líneas de subvenciones la palabra al director de sí bueno gracias alcaldesa efectivamente solo hacer un poquito de historia el año dos mil veintiuno entregamos ustedes entregaron el consejo municipal treinta millones cuatrocientos mil pesos a ciento cincuenta y dos organizaciones y la tarea que hemos tenido junto al equipo de organismos comunitarios incluido por la alcaldesa es ir fortaleciendo el trabajo comunitario y relevando el rol de las vecinas y vecinos en organizaciones sociales y hemos ido creciendo en números de organizaciones y hoy día es muy grato como bien decía la alcaldesa tenemos trescientas treinta y cuatro organizaciones formales con personalidades jurídicas que han participado de este proceso de subvenciones especiales donde treinta millones el año dos mil veintiuno cincuenta y casi cincuenta y nueve millones el año dos mil veintidós ciento dieciséis millones el año dos mil veintitrés con doscientas treinta y tres organizaciones y este año dos mil veinticuatro trescientas treinta y cuatro organizaciones con más de ciento cincuenta millones de pesos que esperamos que ustedes puedan aprobar para que vayan en beneficio directo de estas organizaciones comités de seguridad que compran alarmas comunitarias iluminación LED en algunos casos extintores y también de acción comunitaria donde muchos de ellos son clubes de personas mayores que están haciendo paseos hace un par de semanas estuvimos con la alcaldesa con diecisiete organizaciones que también estuvieron en un paseo entonces todo lo que hay detrás de las subvenciones es muy positivo eh solo indicar eso en términos generales alcaldesa las organizaciones están muy expectantes yo creo que eh las subvenciones es parte de las motivaciones que tienen las organizaciones para trabajar para ir a buscar eh recursos para distintos objetivos que ellos tienen eh con los cuales son creados así que solamente informar eso alcaldesa en términos generales bien gracias Sebastián eh sí yo hablar de dos formas como comisión y después como concejal por si acaso sacarlo ya eh la comisión propone la aprobación de los puntos eh nueve diez once y doce que van separados porque algunos van en cheque transferencia por eso están y también el tipo de segmento que postular de la alineamiento eh como bien mencionó los montos de las subvenciones a nivel presupuestario son bastante en crecimiento eh también se agradece ese esfuerzo de parte de la administración municipal de poder entregar estos fondos eh la comisión revisó en cierta manera los listados y también la comisión revisadora de los proyectos que estuvo estuvimos presentes eh bueno hubimos dos presentes no más pero eran tres pero bueno había más del cincuenta por ciento presente no sí bueno ya eh así que también sí éramos ya eh se agradece también la disposición de organismos comunitarios que nos entregó toda la información nosotros como comisión revisamos eh uno a uno los proyectos eh en organismos comunitarios eh son fueron bastantes también fue muy eh no engorroso pero fue como bastante bastante tiempo le dedicamos y todos los proyectos tenían su documentación correspondiente y se agradece eso no sé muy bien concejales no te lo usé yo pues termino concejala Johanna caldefa voy a pedir la palabra no eh bueno sumándome a las palabras del concejal Sebastián eh nada más que destacar el gran crecimiento que se ha ido realizando en en cuanto al apoyo hacia hacia todas las organizaciones desde Quinta Normal personalmente fue igual un trabajo bien importante porque desde que empezó la convocatoria para postular a las subvenciones estuvimos haciendo un trabajo bien cercano con varias organizaciones eh que pasaban en la oficina el consejo también de varias organizaciones ahí que hizo un buen trabajo pero eso felicitar no más a todas las organizaciones tanto como de acción comunitaria y de seguridad comunitaria eh se ha hecho un buen trabajo de parte de la administración pero más importante de parte de ellos que han ido eh creciendo y y poco a poco se han ido tomando también ese liderazgo en el territorio así que es súper importante así que nada más que feliz y y a seguir trabajando con las organizaciones que es lo primordial porque finalmente ellos son los que hacen igual la comunidad y mueven a todos los vecinos y vecinas así que muchas gracias muy bien concejala concejales 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 concejala Matilde bueno eh por supuesto destacar absolutamente creo que es necesario poner eh aquí como sobre la mesa hay una evidencia de este incremento que nos plantea porque esto justamente es un trabajo que va muy de la mano desde la administración entregar la confianza suficiente eh a las organizaciones eh para que puedan acceder eh y postular interesarse y organizarse para llegar a la subvención eh creo que años atrás podíamos escuchar y observar de parte de muchas organizaciones que planteaban bueno en realidad para qué vamos a solicitar o acercarnos cuando en realidad solo hay algunas organizaciones que se benefician de recursos municipales sin embargo hoy día esa mirada cambia y y los números nos demuestran de manera concreta que se está realizando un trabajo de activar esta red eh comunitaria que los vecinos tienen interés de organizarse eh interés de planificar algo proyectarse acercarse al municipio y además que me parece muy absolutamente relevante el apoyo permanente que existe de organismos comunitarios con sus territoriales que a veces los mencionamos muy poco pero cumplen un rol muy importante acceden a la información reciben el apoyo eh inclusive para postular a otros fondos 8% etc a otras cosas por lo tanto creo que se está cumpliendo muy bien este objetivo siempre va a ser necesario ir mejorándolo un poco más van surgiendo nuevas necesidades pero yo creo que hasta ahora eh es gratificante observar eh que efectivamente el compromiso y el trabajo permanente que además ha encabezado Alfredo con todos los otros funcionarios que hacen un gran gran trabajo eh tiene un resultado hermoso que es de armar comunidad más allá de los números es eh este lazo en donde nuestra pequeña comuna eh se acerca trabaja en conjunto y nos miramos de otras formas nos miramos con cariño podamos proyectarnos a realizar trabajo a futuro eh que vaya encaminado a la visión del buen vivir por lo tanto esto simplemente quiero saludarlo y felicitarlo Sebastián 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 consejales Valdez no lo de miedo cortito me pliego a la declaración de la colega pero es bonito como se ha organizado cabe destacar que los Fernández se han ido para atrás de las postulaciones y han aparecido malos los que reclamaban de que no se podía ahora sí pueden y se se ha dado ese cambio favorable en donde como bien dice la colega se ha formado se ha replanteado lo que es la comunidad como fuerza de vida y como dato anexo es triste que se haya dado un cupo de que no se puede aprovechar para integrar una comisión que después no se vean las cosas pero agradezco a los colegas que estuvieron ahí en su comisión bien concejal Sebastián yo quisiera hacer escuché atentamente lo mencionado yo quisiera hacerle un hincapié que el tema seguridad es sumamente importante es complejo pero también este tema viene a complementar en cierta manera lo que es la comuna en cierta manera existen clubes deportivos existen juntas de vecinos y todos tienen en cierta manera sueños que cumplir y en ese sentido las subvenciones municipales siempre vienen a los dirigentes de buena manera recibirles porque en definitiva son sus proyectos con su comunidad así que más que nada quería decir eso porque lo demás ya está todo dicho muy bien bueno sí como se comentaba acá son más de 300 las organizaciones que van a ser beneficiadas de este de estas subvenciones y aquí quiero destacar el trabajo que realiza la consejera Matilde organismos comunitarios bueno Alfredo Claudio son principalmente quienes llevan el proceso pero también los ministros de fe son hartos ministros y ministras de fe que constituyen estas organizaciones para que efectivamente puedan postular el proceso de subvenciones y que además hacemos una fácil otorgamos una facilidad que es mientras tengan la PJ provisoria también puedan postular que eso también es una virtud porque muchas veces se demora el servicio impuesto interno como ustedes saben o los papeles internos etcétera pero ya desde que adquieren la provisoria y no están en proceso de elecciones de la definitiva ellos pueden postular cosa que no ocurre en todas las instituciones del estado en el caso por ejemplo el gobierno regional del 8% piden dos años de constitución de vigencia entonces claro muchas organizaciones quedan fuera porque no tienen esos dos años de vigencia así que yo estoy bien contenta porque como que todas las organizaciones se preparan para su subvención si bien a lo mejor no es mucho el monto que otorgamos si es una forma de organizarse porque también es un incentivo decirle bueno si ustedes se organizan pueden tener la subvención municipal y así también pueden demostrar que logran algo a su comunidad o sea cuando llegan las cámaras cuando llegan la alarma o cuando los clubes deportivos no sé compran camisetas como que también incentivan a la organización y les dicen a otro oye yo con la muni puedo obtener no sé alarma entonces hagan un comité y obtengan alarma entonces eso también sirve a la organización social es un incentivo así que eso hacemos entonces punto número nueve acuerdo de consejo para aprobar subvención municipal año dos mil veinticuatro a cincuenta y cinco proyectos correspondientes al alineamiento de seguridad comunitaria primer segmento según nómina adjunta en votación señor Eduardo Valdés San Martín de acuerdo Johanna Cáceres John Conn sí apruebo señorita Matilde Pérez Ravelo sí apruebo señor Adriano Castillo Herrera sí apruebo señor Sebastián Alburquenque Garrido apruebo señora Margarita Ruz Olivares sí apruebo señorita Antonieta Flores Miranda apruebo señorita alcaldesa Karina Alfino Musa apruebo se apruebe el punto número nueve de la tabla punto número diez acuerdo de consejo para aprobar subvención municipal año dos mil veinticuatro a cincuenta y ocho proyectos correspondientes al alineamiento de seguridad comunitaria segundo segmento según nómina adjunta en votación señor Eduardo Valdés San Martín de acuerdo señorita Johanna Cáceres John Conn apruebo señorita Matilde Pérez Ravelo sí apruebo señor Adriano Castillo Herrera sí apruebo señor Sebastián Alburquenque Garrido apruebo señora Margarita Ruz Olivares sí apruebo señorita Antonieta Flores Miranda apruebo señorita alcaldesa Karina del Quino Musa apruebo se aprueba el punto número diez de la tabla punto número once acuerdo de consejo para aprobar subvención municipal año dos mil veinticuatro a sesenta y siete proyectos correspondientes al alineamiento acción comunitaria primer segmento según nómina adjunta en votación señor Eduardo Valdeza Martín de acuerdo señorita Johanna Cáceres John Conn sí apruebo señorita Matilde Pérez Ravelo sí apruebo señor Adriano Castillo Herrera sí apruebo señor Sebastián Alburquenque Garrido apruebo señora Margarita Ruth Olivares sí apruebo señorita Antonieta Flores Miranda apruebo señorita alcaldesa Karina Alfino Musa apruebo se aprueba el punto número once de la tabla punto número doce acuerdo de consejo para aprobar subvención municipal año dos mil veinticuatro a ciento cincuenta y un proyectos correspondientes al alineamiento a acción comunitaria segundo segmento según nómina adjunta en votación señor Eduardo Valdeza Martín de acuerdo señorita Johanna Cáceres John Conn sí apruebo señorita Matilde Pérez Ravelo sí apruebo señor Adriano Castillo Herrera sí apruebo señor Sebastián Alburquenque Garrido apruebo señora Margarita Ruz Olivares sí apruebo señorita Antonieta Flores Miranda apruebo señorita alcaldesa Karina Elquino Musa apruebo se aprueba el punto número doce de la tabla ¿verdad? importante muy importante sí importante muy bien ya vamos a pasar ahora el número trece catorce quince dieciséis le den la palabra a Andrea Andrea bien está ahí está sentada con el colegio buenos días la reina de alcoholes Andrea Coray sí bueno como lo dijo el concejal frente de la comisión estuvimos revisando el proceso de renovación el día de ayer fue bastante extenso vimos detalladamente el informe emitido por el departamento de patentes municipales y nos detuvimos en aquellos casos que estaban con observación vamos a hacer un recuento y después finalmente vamos a pasar caso a caso también igual no tan extenso como ayer pero para que ustedes dentro de los legajos les pasé las cuatro nóminas dos una de limitadas para renovar limitadas para no renovar y limitadas renovar y limitadas no renovar son cuatro legajos y además están las fichas técnicas que revisamos ayer todas todas no quedó nada pendiente nada pendiente ya entonces para hacer un recuento les comento que nosotros tenemos actualmente trescientas cuarenta y siete patentes vigentes de las cuales doscientas veinticinco son limitadas y dos y ciento veintidós ilimitadas dentro del informe técnico se expusieron que fiscalización realizó ciento cincuenta y dos registros ciento cuarenta y ocho sin observaciones cuatro con observaciones organismos comunitarios entregó cuarenta y dos registros treinta y cuatro de ellos dos sin observaciones cinco con observaciones dos que no tenían registro y una que eh dijo una observación pero no indicó la dirección juzgado publicidad local eh tiene veinticuatro registros sin observaciones diecinueve dos sin eh sin registros dos patentes que estaban no renovadas la dirección de obras emitió diecinueve informes quince con observaciones y cuatro sin observaciones seguridad pública emitió cuatro informes perdón diez informes ocho con observaciones dos sin eh sin registro no eh carabineros de Chile eh emitió siete informes seis con observaciones y uno sin observaciones en síntesis eh ayer estuvimos viendo veintinueve veintiocho casos de los cuales eh tres de ellos nos eh la comisión decidió no sacarlos del listado de observaciones porque tenían solamente observaciones de eh juntas de vecinos y esos tres casos se van a ver con mayor profundidad el próximo semestre se van a pedir informes técnicos de la dirección de obra seguridad pública carabinero etcétera ya solamente son tres que las detallo al tiro que es en Carrascal cuarenta y tres once que es una limitada de cantinas bar y tabernas eh Molina la vince lo diecisiete noventa que es un depósito de vidas alcohólicas y lo Espinosa veintiocho cuarenta y ocho es un depósito de vidas alcohólicas perdón y eh es por la junta de vecinos treinta ya eh el hecho es que llegó muy muy tarde el informe eh no nos dio espacio como para solicitar otros informes técnicos como a dirección de obra que nos permitiría tener una mayor información de estos locales por tanto la comisión decidió que pasáramos para el próximo semestre para tener mayor información a continuación eh voy a hacer un recuento eh bastante rápido de los casos que vimos ayer de las fichas que tiene que les compartimos ahora y vamos a empezar con las limitadas ya que en este caso serían dieciséis la primera de ellas que es la ficha número cinco es un depósito de vidas alcohólicas a nombre de Priscila Álvarez Godoy el rol cuatrocientos dos cincuenta y tres en Patria Nueva seis catorce local uno aquí tiene observaciones de la dirección de obras fiscalización y seguridad pública la siguiente es la ficha siete es un depósito de vidas alcohólicas la rol cuatrocientos tres noventa a nombre de la señora Giovanna Correa Vega Camino Loyola cincuenta y dos treinta y cinco este es un caso que pidió el concejal Jaramillo y tenemos observaciones de la dirección de obras departamento de fiscalización y seguridad pública la ficha número ocho es un depósito de vidas alcohólicas ubicada en Juan Martínez de Rosa treinta y cinco cincuenta local uno el rol es el cuatrocientos dos ochenta tenemos observaciones desde la dirección de obras tiene partes cursadas por el departamento de fiscalización tenemos observaciones desde la junta de vecinos este es un caso que quedó pendiente del semestre pasado y tuvimos una reunión con la junta de vecinos el presidente de la junta de vecinos más el titular de la patente y ellos se comprometieron a ir mejorando las condiciones que tienen las problemáticas que tiene el sector ya entendiendo también que esta patente está arrendada a un tercero entonces el titular no es el que ejerce la actividad sino que es un arrendatario de la patente la ficha número doce es un depósito de bebidas alcohólicas la cuatrocientos doce y dos en pasaje diésel sesenta y uno cero cuatro y tiene observaciones de la dirección de obras la ficha número trece es un depósito de bebidas alcohólicas la cuatrocientos cero veintiocho a nombre de la ciudadiana Montero Valenzuela este es un caso también que quedó el semestre pasado con observaciones de la dirección de obra y se sostuvo reunión a principios del semestre y hoy día la dirección de obra mantiene las observaciones perdón ¿dónde es esa? pasaje Isis veintidós ochenta y cinco y además tiene un parte cursado por el departamento de fiscalización en abril de este año por mantener máquinas de juego sin autorización la ficha número catorce es un depósito de bebidas alcohólicas rol cuatrocientos ciento noventa y seis a nombre de Chictos punto cero SPA barcos Puntesilla treinta y nueve cero dos y tiene observaciones desde la dirección de obras departamento de fiscalización y seguridad pública sí ficha ficha número quince depósito de bebidas alcohólicas cuatrocientos tres setenta y cinco a nombre de don Vicente Merwit Villasana dieciséis cincuenta y seis tiene observaciones de la dirección de obras y seguridad pública la ficha número diecisiete es un depósito de bebidas alcohólicas rol cuatrocientos dos setenta y siete a nombre de Marcos Yuri Fuentes Samuel Izquierdo veintidós ochenta y cuatro eh tiene observaciones de la dirección de obras la ficha número dieciocho depósito de bebidas alcohólicas rol cuatrocientos nueve doce a nombre de la señora Natalia Vara Saez Aguirre doce noventa y uno a eh tiene observaciones de la dirección de obras juntas de vecinos y seguridad pública este es Aguirre Aguirre doce noventa y uno la siguiente es la ficha número diecinueve depósito de bebidas alcohólicas rol cuatrocientos cero cuarenta y ocho a nombre de don Emanuel Mendoza ubicado en Santo Domingo cincuenta y uno sesenta y ocho tiene eh observaciones de la junta de vecinos eh tiene un parte de carabineros por consumo en el bien nacional de su público y la comisión nocturna también informa que tiene consumo de alcohol en la bien nacional de su público la siguiente es eh la ficha número veinticuatro depósito de bebidas alcohólicas la cuatrocientos dos noventa y cuatro a nombre de don Alfonso Ollarce Céspedes el ubicada en Edison cuarenta y ocho ochenta y cinco eh este caso se ha ido no registra iniciación de iniciación de actividades ante el servicio puesto interno este es el tercer semestre que se revisó esta información nosotros hicimos el cruce hace dos tres semestres atrás y teníamos dieciocho casos y hoy día tenemos solo este caso que no ha no no ha no ha realizado el el trámite en el servicio puesto interno eh la ficha número veinticinco depósito de bebidas alcohólicas la cuatrocientos dos ochenta y cinco a nombre de don Alonso eh S.P.A. doctor Lucas Sierra treinta y nueve cero dos tiene observaciones de la Junta de Vecinos y de Seguridad Pública la ficha número uno es un expendio de de cerveza o sidra fruta del es una clasificación limitada eh es la cuarenta diez cincuenta y cuatro a nombre de don Carlos Morales Morales este local está cerrado eh está ubicado en Matucana novecientos ocho un local cerrado eh información otorgada por el departamento de fiscalización efectivamente el el local hoy día eh tiene una patente provisoria de otra característica y tenemos otras solicitudes también para instalarse en este local que por tanto se verificó que no está en funcionamiento ¿Ah? Están solicitando poner una pastelería o algo así Sí pero no podemos porque como se repite el giro se repite el giro no podemos tiene que regularizar el el propietario ¿Va a la ruta? ¿Va a la ruta? Sí La siguiente es la ficha número once expendio de cerveza o sidra de fruta es la cuatrocientos cuatrocientos siete a nombre de la señora Marcela Encalada Rodríguez en Nueva Imperial cuarenta y tres noventa y seis tiene observaciones de la dirección de obras fiscalización municipal por ocupación de bien nacional en su público la junta de vecinos número tres dice que el local no debería vender alcohol ya que se encuentra a menos de cien metros del colegio Andrés Bello esto es por un reclamo se inició este proceso por ocupación de bien nacional en su público con mesa y por propaganda esa es la que queda en Constantino ¿no? En Nueva Imperial con con Constantino en la que queda en la esquina en la que queda en Sangomercindo sí, esa no la ficha número dieciséis minimercado la cuarenta once catorce a nombre de Luis Torres Aguilera ubicada en Villasana dieciocho diez tiene observaciones de la dirección de obras la última de las limitadas es la clasificación E cantinas bares pub y tabernas a nombre de Peña Restaurán el verídico SPA ubicada en Juan de Barros cuarenta y dos ochenta y nueve esta es una de las también que se quedaron pendientes del semestre pasado y la dirección de obras mantiene las observaciones tenemos observaciones también de la junta de vecinos y esta tiene dos patentes más que son de carácter ilimitada que las vamos a ver después ¿ya? esas serían las dieciséis que tenemos de puede repetir las direcciones sí por supuesto de estas de las limitadas limitadas es que para también de las limitadas tenemos perdón también para que el consejo sepa que no renovar las limitadas es que nunca más puedan sacar una patente porque estas son las que existen y son las que existen o sea si no se le renueva la patente alcohol ellos no tienen posibilidades de obtener una nueva limitada salvo que compren una nueva porque las ilimitadas son las que se pueden sacar de manera ilimitada digamos entonces es súper importante esta decisión porque en el fondo o sea igual son personas que a lo mejor este es su su ruro a lo mejor es una fuente económica entonces también tienen por otro lado problemas muchas con la comunidad tienen problemas de seguridad tienen problemas con obras pero importante la decisión del consejo eso quería manifestar que después se puede rever el acuerdo y se pueden volver a revisar sí como lo hemos hecho anteriormente para que también no haya como un pánico comienzo de la fijamente ya de las ilimitadas la primera es Patria Nueva 614 local 1 Camino Loyola 5235 Juan Martínez de Rosa 3550 local 1 pasaje diésel 6104 pasaje Isis 2285 Vargas Fontesilla 3902 Villa Sana 1656 Samuel Izquierdo 2284 Aguirre 1291A Santo Domingo 5168 Edison 4885 Dr. Lucas Sierra Dr. Lucas Sierra 3902 Matucana 908 Nueva Imperial 4396 Villa Sana 1810 Juan de Barro 1289 Comenzamos entonces con las ilimitadas Sí, claro Perdón Andrea en el caso de Cantinas Bares Pub y Tabernas el de Avenida Carrascal 4311 esa se salvó entonces en la comisión ¿Cuál? Carrascal 4311 Sí Y también César ¿48? Sí No, es que esas son esas son las que tenían solamente observaciones por de la junta de vecinos y la comisión Exactamente Claro Entonces la idea es que el próximo semestre se revisen más aguciosamente por parte de las unidades técnicas Ya, y en este caso las que estamos no renovando tienen problemas con obras mayoritariamente O carabineros ¿o no? Es obras mayoritariamente y se cruza con seguridad Con seguridad Sí ¿Y hay alguna que sea solo de seguridad? ¿Santo Domingo? La La de Santo Domingo 51 98 Esa es de seguridad Sí Esa es de la junta de vecinos pero es que aparte tiene tiene un parte de carabineros Claro En abril de este año perdón de abril del año pasado ¿Ya? Y la comisión nocturna también observó este año consumo en el bien o sea fuera de la sí del lugar Sí ¿Hay alguna disculpa que me interrumpa el punto? Pero algunas como mencionó que están solicitadas con informes de las juntas de vecinos pero la idea también es respaldarlas con seguridad no tan solo un solo respaldo Claro ¿Y en el caso? Siempre hay voluntad obviamente de revisarlas de hecho pusimos el hincapié de que se revisen en el segundo trimestre Claro Y en el caso Y en el caso de en el caso de estas de estas patentes que han sido observadas por obras esas observaciones de obras fueron notificadas estas patentes Sí también fueron notificadas Todas fueron notificadas Todas fueron notificadas Todas saben que tienen problemas con obras Así es Sí ¿Es un problema con el difícil solución? Porque de repente yo escucho conexión con casa habitación yo creo que Claro Eso es fácil yo creo pienso No hay ninguna con conexión casa habitación Sí hay conexión casa habitación ¿Hay alguna? Sí hay Y esa la hemos revido Hay un caso ¿Cómo se dice? Revedo Revedo Revisto Revisto Lo que pasa es que hay un caso que es de Marcos Yuri que claro es de la Samuel Izquierdo 22 84 Este caso sabía que tenía conexión casa habitación hace ya un rato porque este es del semestre anterior y efectivamente él no quiere porque es un vano que tiene es una es una ¿Es un qué cosa? Un vano Un vano Una ventana Ah, una ventana Entonces él no quiere cerrar porque la fiscalización o sea la profesional de la dirección de obra fue hace poco y él manifestó que no quiere sacar esa ventana La ventana Entonces él va a hacer va a presentarlo una carta pero la conexión existe Y esa ya estaba ya de haber sido no renovada y y la reunimos Ah, se le dio Ah, se le dio plazo Se le dio plazo y él sabía que tenía que sacar Y hay otras que son más complejas ¿O no? Otro que es todas hay una por ejemplo la señora Marcela Marcela Encalada que que todo empezó por un reclamo de de Ella es de San Comercindo con uno imperial Exactamente por ocupación de bien nacionales o públicos tanto por las mesas sillas y propaganda pero al ir revisando la información nos dimos cuenta que su no tiene antecedentes de construcción O sea esta es una patente muy antigua no sé en qué condiciones se le dio originalmente la señora Marcela no es la titular es la última titular pero era de su mamá entonces hoy día no podemos hoy día no tenemos antecedentes de construcción por tanto no se le puede renovar en esas condiciones porque debería tener permiso y recepción y no tiene nada Incluso las otras Ah, pero claro porque es una patente de de depósito porque podría ser Esa es un expendio de cerveza Ah, es un expendio Pero no tiene antecedentes de construcción Pero podría haber sido otra patente porque hay unas patentes antiguas que no exigían o ya a esta altura tienen que estar todas regularizadas Todas tendrían que tener antecedentes de construcción y permiso O sea, permiso de edificación y recepción definitiva De hecho tenemos ayer también lo comentamos en la comisión hoy día tenemos un dictamen de la Contraloría en donde nos dice que tanto para el otorgamiento de patentes nuevas como para la renovación las propiedades tienen que tener permiso de edificación y recepción definitiva Y en el caso de Martínez de Rosa Martínez de Rosa 3550 es el tema de la accesibilidad universal Ah ya eso podría ser más Sí, pero es que también se le notificó trató de hacer ingresó tengo entendido la dirección de obra una solicitud lo hizo el mismo contribuyente y esto tiene que ser presentado por un profesional un arquitecto porque tiene que tener ya sea para ingresar para la carga desproporcionada para no hacer la rampa Claro y acogerse a una DDU especial tiene que hacerlo un profesional Claro y la otra opción es hacer la rampa pero si el local no le da las medidas o va a perder casi todo el local se puede acoger por esta otra por esta otra DDU pero en ambos casos tiene que ser autorizado por la dirección de obra Claro y eso no Y eso no ha conseguido porque hizo una presentación él como contribuyente y no cumple por tanto se le dio una carta de rechazo Claro Entonces estamos en las mismas condiciones sin contar con la accesibilidad universal Claro Claro pero en el fondo como dice el concejal ante estas situaciones que a veces ocurren ahí lo puede volver a revisar el consejo municipal y otorgar lo que pasa es que durante ese tiempo van a estar cerradas esas patentes Pero claro se podrían como subsanar en estos casos que son con estas características Lo importante es decirles también que estas son patentes las únicas que podríamos no tener tanta dificultad son aquellas la E la F y la H porque no estamos excedidos nosotros nosotros en la en la clasificación A estamos muy muy por sobre la cuota autorizada en la comuna entonces eso es importante dejarlo claro de que vamos a tener problemáticas para poder reactivarla y sobre todo si se pasa mucho el plazo ese es otro tema porque igual no se renuevan hoy y hay casos que se demoran mucho en regularizar la división de obras por los tiempos y uno entiende que la regularización no es tan fácil y efectivamente pasamos uno o dos semestres y después estamos viendo en el tercer semestre la reactivación entonces es un tema complejo si muchas muchas son así ya es imposible existir para un tiempo muy corto por ejemplo en el caso del contribuyente que tiene problemas con la ventana es decir el acceso a la habitación es una ventana yo no sé yo siempre pienso que la conexión con la casa habitación es una puerta ¿cierto? y que esa puerta tiene que indudablemente porque hay una conexión directa pero una ventana yo creo que deberíamos ser un poco más flexible incluso con aquello que mencionaba la señora Coray de la gente que consume bebidas alcohólicas en la calle es decir ser exigente en el sentido que no se se va a renovar pero si dentro de un plazo muy prudente no de seis meses muy prudente esto no se soluciona o si la si la fiscalización nuevamente encuentra gente bebiendo esa patente es fuera es posible hacer esa exigencia en corto plazo Andrea lo que pasa es que por ejemplo el mismo caso que les dije delante de don Marco Yuri esto viene de hacer sí y él ya sabe y él no quiere no quiere cerrar la ventana entonces no es que le demos un plazo si él ya se le dio el plazo además lo que pasa es que el informe de las unidades bueno siempre las decisiones del consejo pero ya hay un informe de la unidad que indica que si hay conexión casalitación por ese varón estaríamos votando en contra de lo que dicen las unidades ahora siempre uno le puede dar plazo como consejo y hay algunas que ya tienen plazo y otras que también se pueden rever como decía el concejal después de un análisis en el consejo pero son hartas patentes en todo caso son dieciséis patentes solo limitadas no hemos visto todavía las ilimitadas pero son quince o sea vamos a ser treinta y un patentes no renovadas consejal Eduardo consejal lo que dice consejal Castillo con respecto a la a la ventana en cuestión en ese en ese aspecto la ley es bien ambigua con lo que respecta al acceso a la conexión del local en el caso de habitación porque se presume que esa excepción de la ley está construida y ideada para la prevención de la venta clandestina de alcohol fuera del horario o como activamente se decía que no se armara la chichería pero haciendo para toda para toda norma existe alguna excepción alguna vez siempre cuando que sea bien intencional de acuerdo a las dimensiones de esa ventana no creo que sea como para que alguien se esté pegando el salto de lado y lado para un para ingresar al local y lo otro es la intencionalidad de los de los contribuyentes en el caso de la ventana o sea si él no la quiere cerrar es por algo tal vez sus razones no pueden ser muy explícitas por seguridad o por maña o por porque se le ha advertido en reiteradas ocasiones y es una ventana las razones las tiene él por iluminación tal vez por gusto pero tiene sus razones al igual que el caballero que está en la en la perspectiva de la de la accesibilidad universal él tiene la intención de subsanar eso pero le falta en lo típico que nos ocurra todo que no se lee completo y es la asesoría a un profesional para poder como dijo la ciudad va a poder optar a las distintas que lo pueden eximir de la de la construcción de la de la rampa al menos en esos dos puntos yo estaría estaría por hacer un poco la la excepción única pero también apoyando el hecho que decía el consejero castillo que también lo solicitó muchas oportunidades que se deben exigir plazos concretos y exigirlos de buena manera y taxativamente a los a los contribuyentes porque se les dan las opciones y después no las cumplen caso por ejemplo el supermercado que sigue insistiendo con sus incivilidades pero como son una empresa grandota ellos no no se han preluido pero al menos en esas dos opciones yo estaría apoyándolo la la premisa que exigió el consejero castillo plantea aquí consejero Adriano pero también ya le dieron la oportunidad entonces el saber el por qué se niega a hacer el cierre de esa ventana puede ser por el motivo que sea pero la ley es clara también uno tiene que a ver uno trata de ser justo ¿no? porque han han pasado ocasiones donde uno aprueba con condicionalidad por decirlo de alguna manera porque después en el segundo semestre se vuelven a renovar o no renovar las patentes entonces nosotros confiamos en el trabajo de las unidades técnicas pero también uno apela a que ese usuario o en el fondo al contribuyente haga y sane las observaciones ¿no? las observaciones que desde los distintos departamentos les hacen ahora si esto no se cumple la ley es una y a mí me pasa que a veces nosotros somos sujetos de exigir los derechos pero cuando se nos hace cumplir los deberes aún y cuando uno igual apela uno igual usa criterio con un contribuyente en particular cualquiera sea ¿no? hay que hacer cumplir la ley entonces si no si no se le dio plazo por lo que veo si se hicieron las observaciones pertinentes y no las hizo tampoco podemos como se dice en Chile no podemos tirar el chicle y dar tantas oportunidades o sea en algún momento el contribuyente tiene que entender que si me están haciendo no es antojadizo el por qué me hace una observación es porque tiene que hacer cumplir la ley y si esa ley no se cumple hay consecuencias también todo tiene consecuencias hago lo que corresponde lo que hace el informe de la DOM de fiscalización de patente y de seguridad pública y obviamente con el el avenimiento también de los vecinos y vecinas que su opinión claramente importa y si eso no se cumple en el plazo que se le dio no hay mucho más que ver o sea que ser justo igual o sea uno aplica el criterio pero también eso no puede ser reiterativo o sea si te doy una oportunidad hazlo si no lo hiciste la ley nomás lo cumple estamos a 19 de junio estas patentes se renuevan hasta el 30 entonces ¿sí? sí 30 30 de junio ¿debe decir algo? no no que a lo mejor pudieran dar otra vuelta a la comisión a lo mejor a estas patentes o sacar estas dos sí nosotros como bien dicen ustedes hay flexibilidad obviamente en el proceso pero nosotros como comisión también tenemos que hacer valer la ley y si en el informe que a nosotros se nos entrega dice que tiene conexión casa habitación nosotros no podemos votar o hacer ojo ciego de la observación que tiene y en ese sentido por lo menos se nos planteó puntualmente el caso que se está acomodando tanta vuelta y también decidimos ponerlo como no renovar así que la comisión ya decidió eso ya le dio vuelta a este tema estuvimos tres horas hablando lo mismo y yo creo que aquí hablarlo por lo menos por mi parte yo ya lo hablé lo conversé tres horas y no lo voy a hablar de nuevo concejal y respecto a las lo dice por las dos patentes por la patente de casa habitación y la patente de la rampa por todas las mencionadas que nombró Andrea o sea la comisión va a cambiar la opinión la concejala Matilde es parte miembro no sé si sí bueno ayer analizábamos esta situación en donde nuestra visión va a ir siempre en la perspectiva de hacer cumplir la ley y nuestra función como concejales tiene que apegarse y nuestro rol de fiscalizadores tiene que ver con que se aplique y se cumpla la ley por lo tanto no podríamos tomar una posición distinta quien incumple tiene que regularizar y hasta el momento de la votación como es este momento del consejo no están los antecedentes o las situaciones regularizadas no hay otra posición que tomar por lo tanto en eso hemos sido bastante bastante drásticos pero somos claros en decir que vamos a pegarnos a lo que la ley claro y los concejales presentes ayer estaba Sebastián y Antonieta pero el archivo igual está enviado de hace rato no claro si alguien quería plantear el tema de que no estaba de acuerdo con la no renovación de esta patente tuvo como 3-4 días para verlo y lo hubiese planteado en la comisión yo creo que esa es la instancia no acá votamos pero previo análisis bueno ¿es posible rever este acuerdo? sí nosotros hemos revisto utilizar bien la conjugación verbal nosotros hemos revisto varias veces patentes que hemos no renovado y que al momento de subsanar esa observación el consejo ha revisto y en general el consejo se ha comportado de esa manera cuando no hay problemas mayores digamos o sea las 8 patentes que no renovamos que son las patentes de discoteca que tenían problemas graves de incivilidad de riñas peleas hasta el doble homicidio esas nunca más se revienen pero del resto que tienen estos problemas por ejemplo conexión casa habitación un montón hemos revisto yo diría que todas las de conexión casa habitación hemos revisto ¿cuál es el pero? yo diría como también para que el consejo esté consciente que por ejemplo como lo decía Andrea al regularizar el que no tiene la rampa regularizar esa rampa con la manera que quiera se puede llegar a demorar seis meses por ejemplo que puede ser ya augurando los equipos revisando yendo a ver y que el contribuyente se porte bien digamos que ingrese la carpeta etcétera supongámosle que se demora seis meses va a estar seis meses cerrado entonces igual hay un periodo de tiempo que esa persona no va a poder funcionar porque tiene su patente no renovada hasta que pase por el consejo municipal y nos aseguremos que en el fondo hay algo distinto o sea es el informe que hace la dirección jurídica que dice bueno esta condición no estaba así al momento de la no renovación esto cambió y por eso se puede ahora renovar pero claro hay un periodo de tiempo que el contribuyente va a estar cerrado ¿y si lo hace en una semana? es que hay cosas que por ejemplo conexión casa habitación se puede hacer rápido esas pasan más rápido porque cerrar pero hay otras es que debe tener algún problema yo creo no sé a lo mejor si presenta con un profesional y es cosa de ir a ver que circula solo la rampa a lo mejor es rápido pero igual va a pasar quiero decir un periodo de tiempo cerrado o sea en el caso conexión casa habitación son los que tienen menos tiempo cerrado porque eso es cerrar piden que lo fiscalice y lo ponemos como punto de tal pero claro si es algo más difícil ahí puede pasar más que vale o sea en el caso por ejemplo la señora de San Gomer que dice Andrea que no tiene nada o sea no tiene cero que probablemente en el caso de la persona de Martínez de Rosa que el tema la rampa probablemente de haber tenido regularizado y con la ley de accesibilidad universal no cumplió como esta nueva ley que les exige la normativa entonces ahí quedó en incumplimiento eso es lo que le ha pasado porque esta patente es nueva o relativamente nueva en el caso de la señora de San Gumercindo ella tiene que hacer todo de nuevo o sea en el caso de la rampa lo mejor es solamente regularizar eso y es más rápido pero en el caso de la otra que no tiene nada regularizado es partir de cero y eso es más difícil eso es más tiempo es una patente es una expendio de cerveza pero ahí hay otra complejidad porque si bien es cierto hoy día detectamos que no tiene antecedentes de construcción ello está a menos de 100 metros de un colegio entonces cuando se otorgó en su momento no estaba el colegio por tanto cumplía hoy día hoy día si no se renueva ella no va a poder sacar nuevamente ni reactivar ni nada porque está en el colegio es una posibilidad es una posibilidad de la escuela de 20 de la escuela de 20 de 20 de la escuela de 20 de la escuela ya va a tener ella no es una complicación bastante surrealista surrealista no estaba el colegio ella tenía patente se puso un colegio perdió la patente no claro no no la pierde por el colegio no 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 se entienda así no porque es un derecho adquirido en el momento hoy día la patente cosas que tienen que son trascendentes respecto de la responsabilidad que tiene ella pero no tiene que ver con que pues sale la patente por tanto al lado de la escuela o sea si saca una nueva ahí sí porque la ley ahora para que se entienda la idea bueno gracias como para reforzar un poquito más lo de la ventana el ejemplo de la ventana está dada para la iluminación y por ventilación y de acuerdo a la ley el elemento estructural de esa ventana sí cae en el artículo 512 de la U en donde indica y es claro que no se requiere el permiso para entonces al no tener referencia estructural no estaría considerado en lo que corresponde a la conexión caso de habitación que es referente al tránsito de la de los dos de los dos sitios y una ventana no implica de acuerdo a este artículo le implica el tránsito y el tránsito está hecho por referente a eso se individualiza y se refiere a lo que es la conexión la conexión es lo que permite la unión y el tránsito entre dos áreas y una ventana que está que tiene la 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 implicación de ventilación e iluminación de acuerdo al que en estos dos no está referido a lo que implica conexión en lo que se refiere a la individualización del tránsito y de de la de ambas y Andrea en el caso de la de Nueva Imperial eh en el que el Consejo Municipal quisiera rever y renovar la de la señora Marcela ya eso se podría no o sea en el caso esa se muere se muere sí porque hoy día hoy día eh al momento de pedir la reactivación supongamos que la persona la persona eh pueda eh regularizar claro pedir permiso la recepción final etcétera va a tomar un tiempo pero hoy día al momento yo vamos a pedir el informe técnico a Obras y Obras me va a decir que está a menos de cien metros del colegio y ahí vamos a tener un problema complejo para para renovar la misma patente o para sacar una nueva no es que para las dos cosas para las dos cosas porque yo igual voy a tener que pedir un nuevo informe a Obras a Obras entonces Obras no solamente se va a pronunciar es lo que entiendo sobre la regularización de la propiedad sino que también sobre los metros del colegio o sea esa no se podría renovar de hecho esta es la de expendio de cerveza no hay imperial 4396 la ficha 11 ya la dirección de Obras nos manifiesta que infringe el artículo 8 en el punto 3 de las observaciones dice infringe el artículo 8 de la ley 19.925 se verificó que el local está ubicado a menos de 100 metros de establecimiento educacional escuela básica Andrés Bello o sea ya lo está anunciando claro como es la patente anterior al colegio hoy ya no tiene problemas de funcionamiento pero al sumarse al problema que tiene de construcción en el fondo exacto ahí se metería el informe favorable si lo quisiéramos o sea eso no se podría ¿y hay otra similar Andrés? no y de la rampa en el caso de Martínez de Rosa ¿hay otra similar? la rampa es de la ficha número 8 sí de Martínez de Rosa sí no solamente es esa la que quedamos con esa observación y las otras son observaciones más de fondo ¿no? por ejemplo claro porque por ejemplo en Villasana 1656 también tenemos un un tema del artículo 14 que es conexión casa-habitación pero tremendo informe de seguridad pública claro ese problema hay que ver tenemos bueno don Marcos lo dijimos acá tenemos de Aguirre 1291 que también el tema de la accesibilidad pero tiene reglamos por observaciones por junta de vecinos y también por seguridad pública claro ese ya con mi presidente no tiene igual ya hablé harto creo tiene igual con estos nuevos antecedentes igual sí obviamente no sé si mi colega me apoya o tiene la misma decisión es que ya vimos esto ya lo vimos entonces no que que entre comillas sería darse una voltereta si los antecedentes son los mismos no no ha cambiado nada de ayer a hoy día sí ya voy a hacer uso de lo planteado por el presidente de la comisión que dice que es posible rever por lo tanto sí la voluntad no tengo nada más que darle vuelta sí yo también diría la voluntad siempre y de hecho todos los que como pasa tanta vuelta también entonces en el fondo los que pasan al consejo municipal son los que ya vienen para rever con informes favorables de las unidades yo creo que han venido claro hay un par que yo creo que han quedado entrampados por precisamente tener informes desfavorables que no han pasado al consejo para rever entonces cuando ya pasan es porque ya pasan varios controles y en general algunos que se demoran poco y otros que se demoran un poquito quisiera mencionar que eran muchos más las no renovar sí y también fuimos también le hicimos pasar como se dice porque eran cositas pequeñas cosas que estaban en proceso ese tema claro ya procedemos entonces a la votación de las dos primeras 13 y 14 después viene la solo atendido lo que ha señalado la contraloría en cuanto a todas las votaciones que puedan afectar los derechos de terceros se les sugiere por favor al momento de presentar su votación en cuanto a las no renovaciones señalar o referirse si lo estiman pertinente a los motivos por los cuales se decide no renovar en este caso son las observaciones presentadas en la comisión y que se hicieron presentes durante este consejo para efectos del acuerdo del consejo muchas gracias es que al cambiar en la pregunta de no renovación si tú dices que sí lo necesitas justificar claro pero precisar no renovar claro la gramática como así ya ya punto número 13 acuerdo del consejo claro eh solo para hacer una un síntesis entonces de las limitadas son 225 patentes eh en total 209 para renovar y 16 para no renovar ¿ya? eso gracias punto número 13 acuerdo de consejo para renovar para el segundo semestre del 2024 las patentes de alcoholes limitadas establecidas en su nómina 1 en virtud de lo señalado en el artículo número 65 letra O de la ley 18.695 orgánica constitucional de municipalidades en votación señor Eduardo Valdezán Martín de acuerdo señorita Johanna Cáceres Yoncón sí apruebo señorita Matilde Pérez Ravelo sí apruebo señor Adriano Castillo Herrera sí apruebo señor Sebastián Alburquén Quegarrido sí apruebo señorita Antonieta Flores Miranda perdón perdón sí señora Margarita Ruz Olivares señorita alcaldesa Karina Delfino Musa se aprueba el punto número 13 de la tabla punto número 14 acuerdo de consejo para no renovar para el segundo semestre del 2024 las patentes de alcoholes limitadas establecidas en nómina 2 en virtud de lo señalado en el artículo 65 letra O de la ley 18.695 orgánica constitucional de municipalidades en votación señor Eduardo Valdez San Martín acá tengo una una control te digo que eh me eh no estoy voy por por la negativa con respecto a la de la ventana en en la norma 512 como lo mencioné anteriormente en la otra estoy de estoy por el no renovar pero en esa me pongo a la al a la norma no va a ser se me entendió no 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 apruebo rechazo nomás tendría que rechazar o obtener el que no me pueda obtener porque la obtención o sea el la estoy oponiéndome solamente a la a la desfavorable en un solo punto que y en el fundamento claro bueno pero se está eh haciendo una votación en general eh en y no se está haciendo la individualización yo creo que quiero ir en la individualización en un segundo eh en en oponerme a la norma si el resto si ya que diría como apruebo salvo claro claro sí estaría de acuerdo con la excepción de la quizás podría señalar el número de la patente lo espinosa se me entró también aquí para dejarla bien bien clara lo espinosa no era la 14 es don martin yuri cierto yuri ah samuel izquierdo la 17 samuel izquierdo 22 22 y la el rol es el cuatrocientos dos setenta y siete cuatrocientos dos setenta y siete sí que tengo el se me entiende a su orden aquí colega no me arregle por favor ya le tomo de nuevo la votación en votación señor Eduardo Valdés Martín de acuerdo con la excepción de acuerdo a lo fundamentado con la quinientos doce de la con respecto a la a la patente cuatrocientos dos siete siete señorita Johanna Cáceres John Con eh sí apruebo por el no cumplimiento del antecedente entregado no renovar las patentes señaladas señorita Matilde Pérez Ravelo apruebo no renovar por los antecedentes en comisión y también hay bien consejo señor Adriano Castillo Herrera apruebo eh por la por el informe de la comisión y por no cumplir con los requisitos necesarios señor Sebastián Alburquen que Garrido eh sí también apruebo en no renovar las patentes mencionadas porque no cumplen eh según el detalle que está en el anexo señorita señora Margarita Ruz Olivares eh no no apruebo eh por el que no se está cumpliendo lo que se le solicitó reiteradas veces sobre todo la patente esa que tiene la americana que me llama mucho la atención disculpa que me metan la votación pero es no renovar no renovar ya pero usted aprobaría si es apruebo no renovar ya ok ok disculpa que me metan la señorita señorita antonieta flores miranda apruebo no renovar por los antecedentes y la discusión que se ha dado profundidad eh eso apruebo no renovar señorita alcaldesa carina delgino musa apruebo no renovar en función de los informes de la unidad de el punto número catorce de la tarde bien ya pasemos al siguiente andrea ilimitado hay que extender el consejo media hora ya la ficha técnica número doce perdón la número dos es bodega bodega de elaborada distribuidora de vinos eh la cuarenta once cero siete a nombre de satara spa ubicada en lópez y yo a diecisiete dieciséis el local está cerrado tuvimos sustituimos reunión con representantes de la empresa y dice que anulará la patente por traslado eh de la actividad a la comuna de la florida más que no ingresó claro no no ingresó la anulación así que eh para no renovar pero el local está cerrado están sin funcionamiento la ficha número tres es una letra G eh una quinta de recreo a nombre de la sucesión Eulogio Velázquez la cuatrocientos cuatro noventa y uno es un local cerrado eh en el momento que nosotros eh informamos esto todavía no salía el decreto pero ellos pidieron la anulación de la de la patente es clasificación de peña folclórica a nombre de la señora Rosa Gómez Trujillo la cuarenta diez cuarenta y seis eh ellos no presentan documentación porque efectivamente ingresaron una solicitud de eh anulación de la patente ya eh no van a seguir con la actividad él todavía está en trámite el decreto pero por lo mismo queremos asegurarnos que no se renueve para el comilón que quiero sí pero solicito la anulación sí tenemos el ingreso número cuatro ochenta y uno yo creo que es porque funciona un poco casi nada o sea eso la ficha la de peña folclórica igual una patente artigua sí sí eh ficha número seis restaurant diurno y nocturno eh la cuatrocientos nueve sesenta y siete la cuarenta diez noventa y seis inversión y gastronómica H y H S P A en la ubicada en la avenida Carrascal cuarenta y cinco noventa y ocho tiene observaciones de la dirección de obras y partes cursados por el departamento de fiscalización por ocupación de bien nacional uso público eh este caso lo hemos visto no el semestre anterior en la anterior eh y ya tenía las observaciones y no ha regularizado la situación con obras no tampoco eh no sé podríamos preguntarle al director de obras director se ingresó H y H eh entre tiempo ingresó carpeta eh de Carrascal cuarenta y cinco noventa y ocho no no pero no sin cumplir después tenemos la ficha técnica número diez eh un restaurante diurno este es un un caso que vimos el semestre pasado la cuatrocienta perdón la cuarenta diez veinte a nombre de la señora Cecilia Reyes Muñoz ubicada en Mapocho treinta y nueve ochenta y la dirección de obra se mantiene las observaciones eh que se emitieron el semestre pasado ¿Ya? La veintitrés restaurante diurno y nocturno cuarenta la cuatrocientos nueve veintitrés cuarenta diez setenta y cuatro a nombre de Eduardo Bremen Grumpeter Matucana diez treinta y cuatro eh en este caso el departamento de fiscalización a través del memorándum cuatrocientos cuarenta y cuatro informa que la propiedad no existe actividad comercial no supermercado en la ficha número veintiséis la cuarenta once treinta y siete supermercados Montserrat S.A.C. ubicada en Juárez Martínez dieciséis cincuenta eh aquí tenemos el tema que eh esta patente se otorgó nuevamente hace dos semestres atrás y no han funcionado ¿Ya? ¿No han funcionado? Sí no no han funcionado de hecho ha habido el tema de incivilidades ocurridas en el sector la empresa se compromete a subsanar problemas de gente que está eh viviendo ahí en el sector y RUCO creo lo que se llama ¿Sí? Sí exacto exacto y ellos también eh mencionaron que han tenido problemas con la construcción de línea de metro por la expropiación que tienen ¿Por la expropiación? ¿Alguna vez anteriormente? Como entendiendo que es una una patente ilimitada la puede volver a sacar y lo podemos volver a dar caso hablamos inclusive por el tema del 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 metro ¿No? Esta es del metro. Sí eh hablamos incluso del tema del abandono que de verdad que es muy complejo y de ver la posibilidad de que se le aplique inclusive una sanción por mancanar el espacio en las condiciones en las que la se encuentra. Sí. Eh después tenemos restaurant de uno y nocturno la cuarenta once tres cuarenta perdón cuarenta diez catorce la cuarenta diez ochenta y ocho eh a nombre de reserva limitada ubicada en Barros Arana seiscientos dos tenemos eh partes eh cursados por el departamento de fiscalización en mayo de este año por ocupación de bien nacionales o público y propaganda no declarada. Eh aquí hay una observación por parte de patentes municipales estas patentes estas patentes fueron otorgadas a su primera titular con la modalidad de microempresa familiar ¿Ya? Y eh se hizo una transferencia en el año dos mil dieciocho y la nueva y la la nuevo titular es una empresa con calidad delimitada y estas patentes de microempresa familiar no pueden tener esta calidad o sea tienen puede ser persona natural o IRL pero en ningún caso una limitada o SPA. Se llamó al titular de la patente en el noviembre del año pasado y a la fecha de este informe no ha presentado ninguna documentación para hacer ese cambio. ¿No? Este ¿Cómo le dicen? ¿O el supermercado? La chicha morada. La chicha morada. Ah, este es el de Constantino. Sí. Rebeca. De Rebeca. Sí, Barros Arana. Qué bueno. Ya. Después tenemos restaurant de uno nocturno, la cuarenta once treinta y dos y la cuarenta once treinta y tres, la quinta cúbic SPA, San Pablo cuarenta y tres veintiséis, tiene eh observaciones de la dirección de obra y incivilidades porque eh la dirección eh dirección de de seguridad pública dice que en primera instancia hubo reclamos pero hoy día no se registran eh reclamos por parte de vecinos actualmente. Ya. Pero igual el sector tiene incivilidades. El sector. El sector. Ahora es importante mencionar que nosotros nos lo pusimos dentro del detalle eh el el dentro del semestre cuando se reactivó la patente eh nosotros nos comprometimos a ver el tema de las patentes de los full track. Ya. Eh hay once solicitudes ingresadas de los cuales seis ya se otorgaron patentes provisorios. Ay que bueno. Ya están en funcionamiento eh y y las que quedan pendientes por documentación que no han traído. Y el 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 ¿Cuál es el problema con obras en este caso? La dirección de obras menciona que la edificación existente en la propiedad no concuerdan con el permiso de edificación ni recepción definitiva otorgada por la dirección de obras. Debe dar cumplimiento al artículo nueve del plan regulador comunal de quinta normal que es el tema de los estacionamientos. Se observa que el patio de la propiedad que según recepción definitiva nueve del dos mil veintidós está destinado a a su superficie libre de techumbre. Funcionan carros de comida rápida sin regularización. Siete carros de dos pisos, cuatro de un piso. Los servicios higiénicos emplazados en franja afecta a utilidad pública no cuentan con autorización de la dirección de obra. Tengo entendido que ingresaron expediente el siete de junio. Cinco de junio. Y me ha acompañado un informe favorable también de los revisores independientes. Y además a su favor están ya hay varios de los que están formalizados ya. Están con sus patentes. Es porque no coincide el el permiso de otorgado con lo que tiene actualmente, ¿No? Eso entiendo. Me queda una ficha más. Peña. Que tenía claro el el claro el verídico porque vimos la limitada pero quedan dos más que un restaurante uno nocturno la cuatrocientos nueve sesenta y uno y la cuarenta once doce que por lo que vimos anteriormente que tiene observaciones de la dirección de obras. Eh reclamos de la junta de vecinos. Bien. Bueno, estas patentes como al ser ilimitadas pueden volver a sacar patente cuando cuando quieran en el fondo. O sea, cuando cumplan, claro, pero no es como las otras que hay que pasar por el consejo y rever, sino que este igual pasan por el consejo, ¿Cierto? Pero no. Claro, el trámite es más rápido. Claro, que la idea cuando se piden la reactivación, nosotros pedimos todos los informes técnicos, nuevamente, a carabineros, a juntas de activación. Sí. Sí. Pedimos carabineros, juntas de vecino, dirección de obra. Y ahí hay dos caminos, el revés, renovar, o la nueva, o nueva. Pero nosotros igual pedimos, ojalá que es mejor nuevo, porque así partimos de cero. Claro. Y además, pero igual le pedimos, ya sea reactivación o otorgamiento nuevo, pedimos los informes. Claro, claro, porque en este caso, por ejemplo, en el caso de Cubic, no sé si en el otro, pero tenía lo, porque la patente queda con estas incivilidades igual asociadas. Sí. de Cobra Nueva, parte cero. No se sentí. Ya. Ya. Existiendo el ingreso de una, de una cartera, que si hay un expediente, el mismo criterio que está ingresado. Sí, bueno. Por lo que dijo ayer el director de obra, si me corrigo, si me equivoco, es que el hecho de que haya ingresado, no quiere decir que se hayan cumplido las observaciones, no se han subsanado. Exacto. Esto es lo que me refiero. O sea, si se ingresó una, una, una carpeta que, por ejemplo, yo soy el dueño del local ese, ingresé una carpeta donde se supone que yo estoy eh haciendo caso o o subsanado, reportándole a obras de que eh estoy cumpliendo con su exigencia y no se ha producido eh una la supervisión de obras que digan no si este caballero que cumplió con lo que se mantiene el mismo criterio o o qué. A eso es lo que voy a ir. Se mantiene la observación. Ya, se mantiene la observación aunque esté eh en revisión y si no ha sido revisado esa suspensión. Sí. Porque ya vamos a una nebulosa y eso lo hago en la pregunta. No, porque siempre se revisa. Siempre se revisa. Lo que lo que nosotros nos podemos comprometer es que esa revisión pueda ser más rápida porque hay harto hay harto trabajo, entonces a veces se atrasa un poquito, pero ya ingresando, ya subsanando observaciones, la dirección de obras constata en terreno, si es que lo que dice el plano se se condice con la realidad porque es fácil ingresar un plano y. No, si eso lo entiendo, señor alcalde, es que me estoy colgando de este ejemplo para varias de la del de otros locales que están con la misma circunstancia y que y que tiene fecha ingresada. Es que esta es la única. Es poder es poder ver la la celeridad de las inspecciones porque cada vez me enseñaba en el plano general que no eh estamos hablando de dieciséis, quince, veinte, dieciocho familias, cinco familias que quedan sin puestos laborales. Ahora. Y eso es lo que estoy y estoy hablando en un plano general, contándome de de este ejemplo, pero la en la mayor parte en que está en esta eh no es solamente un un rico contento, o sea, a mí me da lo mismo lo que pasa con con lo que cumplemos, porque son unos falsos y mentirosos. Así de sencillo se lo digo, pero los y es pero los de los demás que son pequeñitos, por ejemplo, los de los de aquí de Juan de Barro, los del restaurant chiquitito, todo eso, es que son familias que están con propiedad en 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 producir, de ellos yo me preocupo, de los comerciantes, de los de los que pagaban la patente mucho más alta, de los que pagaban un sinvergüenza de un supermercado, y lo digo así de sencillo. Entonces eso es lo que lo que a mí me preocupa, es ver la a las familias que quedan sin trabajo, y en la y la y la y la y la poca cualidad que existe en la supervisión, porque ahora colgándome de esto desde de Quinta Puy, tengo el 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 caso latente en San Pablo General Velasque, donde está la otra otro patio de de comida que siguen con su venta de alcohol irregular, y no cumplen para nada con el acceso universal, porque tienen un patio de ripio, donde no hay ni siquiera una marcación ni nada, entonces, a eso lo que voy yo, tampoco es porque está haciendo la tarea directa, pero ahí se también hay familia, hay inversiones de gente que por culpa de un arrendatario donde se fuera, no se están logrando las cosas, ya es el punto que voy yo, pues deje a los que están haciéndolo, y insisto, me interesa un comino a los sinvergüenza a los supermercados, yo no les tengo miedo a los que tienen más plata, así que me da lo mismo, pero esta gente sí me interesa porque son familias. Voy a darle la palabra al al presidente de la comisión que nos ha hablado. No, yo estoy de acuerdo con el listado mencionado de no renovar, así como también el listado de renovar, se entregaron las observaciones correspondientes, y las que estaban, como y las que tenían observaciones ya de otros periodos de revisión, fuimos también un poco más enérgicos porque ya tuvieron su plazo correspondiente para sanear, y algunas venían nuevamente, así que estoy de acuerdo con el listado propuesto. Bien. La comisión propone la aprobación del punto quince y dieciséis. Ya, está pidiendo la palabra el director de obras. Sí, sí. Odio, entre tiempo. El de Entre Ríos con Carrascal. Es Carrascal cuarenta y cinco noventa y ocho. Respecto de esta patente de la quinta cuita. Ahí no estoy muy de acuerdo con lo que usted dice, concejal, perdón, porque perdón, perdón, porque usted siempre se ha caracterizado por ser bien rígido en respecto de lo que le dice la ley, y usted dice que la ley tiene que ser igual para todo. Entonces, basándome en eso, da lo mismo si sea un súper rico o una persona o un emprendedor. El tema es hacer cumplir la ley y que se han dado las oportunidades y uno, por cierto, usa criterio, ¿no? Y evalúa, porque obviamente uno no va a querer dejar sin familia, sin trabajo a familias, ¿no? Pero acá, de las once solicitudes de patentes por los food trucks, seis patentes, o sea, seis food trucks ya tienen, o sea, están, están ingresadas el resto. Entonces, están ahí en trámite, entiendo, entonces, no van a quedar, ellos pueden seguir funcionando. El tema, el tema es que, según entiendo, me gustaría también que, que fiscalización se pronunciara, porque la patente que ellos tienen, se les sugirió también que pidieran una nueva, porque yo no sé si venden alcohol o no, entonces, ahí se me provoca a mí un, una problemática, porque si es un patio de comida, que es lo que funciona los food trucks, dónde está la patente correspondiente para funcionar desde la venta del alcohol. Entonces, me gustaría saber qué fiscalización pudiese orientar un poquito más. Y me permite, voy a aclarar entonces bien el punto. Estoy, si usted me escucha bien, estoy hablando de las familias. Hice énfasis en que ya hay regularizadas, normalizadas varios de los justos, y eso es lo que estoy protegiendo. porque el, en clase, y en lo demás, si usted leyó bien, la clasificación de patio cubic, con excepción de los carros, son las restaurantes y un nocturno, que esas son patentes de alcoholes. Se uno, se dos. Entonces, ahí se responde a su pregunta de la venta de alcohol. Y con respecto a los, a los, de los, eso es lo que estoy hablando. Porque estamos viendo un domicilio que está siendo sancionado, en el cual esa sanción va a afectar también a la familia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ese es el punto al cual yo estoy refiriendo. Porque aquí hay en controversia dos puntos bien importantes. Uno, el domicilio, en donde están, ya están regularizados de, de los, de los, de los distintos puntos, ya están regularizados varios, y otros están en proceso de acuerdo con lo que es la reforma nacional. Entonces, ¿me entiende lo que le estoy diciendo? Al, el domicilio, en la sanción. Sí, pero es que esto en cosas, está hablando cosas distintas. Sí. Yo creo que nos están entregando más bien lo que deberíamos. Yo creo que está súper claro. O sea, lo, acaban de decir que los justos están con patentes. Sí. Por lo tanto, yo, están con patentes. Ese no es el problema. No es el problema. Lo que está en cuenta. ¿Por dónde ingresa la locura? Por el domicilio que encuesten. Pero es que ese no es el problema. Exacto. Es que se va, esté abierta. Es que no está clausurado. Solo no va a poder vender alcohol, pero el local no está clausurado. Ya. ¿Qué es el tema? Ese es el punto que, 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 sí que quiere dar. Al no estar clausurado, porque si no se va, se va a contravenir. El, el derecho que ya han adoptado los justos. No, no se clausura. Puede seguir funcionando. El punto es la venta de alcohol. Eso mismo, eso es lo que. Porque, concejal, son patentes distintas. No, si lo entiendo, pero están asociados un solo domicilio. Pero el domicilio no está clausurado. Ya no está el funcionamiento de una patente que lo respalde. ¿De un domicilio hacen los dueños? O sea, ahora se lo dice. No, porque entiendo que los, los, los putras, tienen, no, los putras tienen patentes para funcionar en ese domicilio. Sí. Lo que pasa es que no puede funcionar la patente de alcohol. ¿O no? Claro. Eso es lo que yo tengo entendido. Sí. Yo creo que el problema es que un cambio de patente aquí. Porque hay una patente de restaurante y por eso se le objeta, se le objeta que expenda alcohol sin expender comida. ¿Cierto? Entonces, parece que aquí hay un cambio de patente lo que hay que lograr. Un cambio de patente que le permita vender alcohol porque la comida la entregan los once food truck, ¿cierto? Que van a tener indudablemente su patente. Muy luego. Ya tiene la mitad, la otra mitad, muy luego va a salir. Entonces. Voy a dar la palabra a Andrea para que nos explique lo demás. Es importante mencionar que la empresa Quinta Cudic tiene una patente de fuente de soda, además, adicionalmente a la de restaurante. Entonces, puede seguir funcionando con su fuente de soda. O sea, tiene tres patentes. Sí. Lo que pasa es que como aquí no es de la fuente de soda, no es de alcohol, es comercial, no se mencionan acá. O sea, tiene patente. Pero la salvedad que sí cuenta con una fuente de soda. Pero en el caso de la fuente de soda, ¿qué es lo que puede vender? Comidas. Solo comidas. Comidas. Y claro, y bebidas sin alcohol. Está pidiendo la palabra el director de obras también. Ah, don Cristian. Bienvenido. andaba atrás. Obviamente, responder que nosotros no concurrimos a la fiscalización en esta ocasión. Concurrió carabineros con equipo de seguridad. Nosotros cuando se nos pidió ser parte del proceso de renovación anterior, nosotros dimos el, eh, vamos al proceso especialmente porque se nos indicó que la actividad se iba a marcar en las condiciones que ustedes otorgaron inicialmente la patente. ¿Cierto? Y eso es en el fondo del, del, del local. Las imágenes captadas por el equipo de fiscal, de, de, de infección de, por parte carabineros, indican que la barra que la dirección de obra había exigido estuviese cerrada, ese día estaba abierta nuevamente hacia el espacio. Y yo creo que no es mucho más lo que nosotros podemos aportar que lo que acaba de decir el concejal Castillo. Él acaba de, 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 de entregar claramente la respuesta al, al caso. Es la comida en gran parte la entregan los once y esos locales, concejal, la, yo le pedí a Andrea constantemente que hiciera todos los esfuerzos para tener la patente, las patentes provisorias, eh, inicialmente. Lo ideal para nosotros hubieran sido que los once, entiendo que no, los once no han podido ser, porque hay otros temas pendientes por parte de ellos, no por parte de nosotros, eh, y esos temas hay que resolverlos. Ahora, ante lo que el concejal Castillo indica, efectivamente, si ustedes nos piden la opinión desde nuestra mirada, y lo dijimos en algunos informes, COVID no es una patente restaurante, COVID tiene, su modalidad es otra. Tendrá que buscar otro tipo de patente porque, por lo que entiende, por lo que se ve en las imágenes de lo que fiscalizó ese día carabineros, es, eh, es más expender alcohol que hacer las comidas, como lo acaba de decir el concejal, que las comidas, entre comillas, salen desde los, de los furtas, que todavía, ojo, y ahí sí comparto con el concejal, Valdez, hay cuatro que no han resuelto, pero no es responsabilidad de la unidad de patentes, es responsabilidad, es responsabilidad exclusiva de esas actividades que no se han regularizado. Papeles. Pero claro, hay un, hay un problema de fondo con la patente, que no es un restaurante, el, la, o sea, los furtas tienen sus propias patentes, pero además, en la actividad comercial, que es el, el restaurante, no funciona como restaurante. O sea, eso no, o no, o sea. O sea, tiene que ser otro tipo de patente. Es importante también mencionar que los furtas, su patente es productoria, ¿no? Porque los furtas también no están regularizados antes del edificio, no tienen un permiso de edificio para estar ahí. Es por eso que es productoria también. O sea, tienen un temerje y se puede renovar con el sistema. Pero es productoria. Claro. O sea, tienen un año para regularizar. Que son, tienen que apurarse porque, o sea, un año uno ve, se lo ve como que es mucho, pero el año pasa volando, como lo que le pasó a H&H. En fin. Opción número uno del, del estacionamiento. El estacionamiento está al lado. Me da la impresión, no lo sé, que en el plano que, con el cual se sacó esta patente, el estacionamiento estaba delante. Pero, eh, yo soy bastante ingenuo, ¿no? Pero si en el plano me muestran que el estacionamiento tiene que estar delante, y en vez de estar delante, está al lado, y un estacionamiento grande, ¿no? Yo no sé cuál es el problema, te lo digo francamente. Yo sé que la dirección de obra tiene que cumplir estrictamente con lo que dice, eh, la ley, el reglamento, yo sé. Pero yo pienso que de repente hay algunas cosas que, no sé, yo soy ingenuo, es posible pasar por encima. Porque el estacionamiento lo está delante, tengo un estacionamiento grande al lado, con guardia, y qué sé yo. No sé, bueno. Pero eso debe, debe haber quedado en el plano, en la regularización de obra, ¿no? De obra, pero a nivel estructural, ¿no tiene que ver con lo que estamos conversando? Claro, es que ahí no sé si a lo mejor el director nos pudiese usted comentar. ¿Qué pasó con el tema del estacionamiento? Porque como está como observación. El tema del estacionamiento debe resolverse en este ingreso que hicieron ahora. Espero que esté resuelto. Se tiene que revisar y el seis, seis, no, el cinco de junio fue ingresado. Entonces tiene que revisar si ahí ver si cumple o no cumple con con todo lo que lo que exige la ley y la ordenanza. Claro. Eso. Ya. El 31 de enero fue la y y durante ese periodo, ¿cuándo se aprobó? Porque me acuerdo que perfecto, cuando se aprobó esto, para renovar. Un condicional. De ese tiempo hasta porque eran las mismas observaciones. Mi pregunta es que recién se ingresó la carpeta, me imagino yo, eh, saneando estas observaciones, el cinco de junio recién, o sea, ha pasado harto rato. Aquí está, aquí está, eh, eh, el contribuyente, o sea, igual. Hay harto rato, o sea. El expediente que ingresaron, que fue, que dio pie a poder autorizar y dar que continuara un semestre más, ese expediente eh continuó ahí hasta que cumplió el plazo de los sesenta días y hubo que rechazar. Lo retiran y después, a los dos meses después, ingresan de nuevo este nuevo expediente, que es el el cinco de junio. Acabo de acordar lo que dijo la comisión, la Pérez, eh, y lo que dijo la comisión. Sí o sí hay que sacarle algún tipo de multa a a a los de supermercado Monterrat, por todas las insidilidades que han hecho ahí, y por por mi tire. Sí. Sí hay que hacer. No es que ya las fiscalizaciones se han hecho y no son sus testigos que han pasado, pero estaría bueno que se sacaba con una moza y grande porque. Artículo no se cuantita. Que haya. ¿Cuál era? Para que los clandestinos han permitido el eh. Hay sustancialmente los que han visitante del frente que también fue informado de Estados Unidos y Jardín, entonces sería bien bueno que a supermercado o bueno, ahora que a Unimar que están usando la fantasía nomás ahí, le saquen un cuarto. Total, el municipio necesita plata. Mm. Y a los poderosos hay que hacerle, hay que hacerle evaluación. Ya. Eh para sí, para transparencia del consejo y de la comunidad, tal vez el contribuyente del patio público está pidiendo la palabra, si el consejo está de acuerdo, le podemos dar la palabra, si alguien que se oponga, ¿no? El dueño del patio público. Sí, obvio. Está acá. Sí, no, no sé qué, está bien. Sí, sí, no. Para que se escuche. Todos tenemos derecho. En regularización todo, pero siempre hemos tenido hemos tenido una muy buena disposición de de regularizar todo. Ahora principalmente con respecto a obras, eh la última carpeta que ingresamos, no no pudimos continuar con las observaciones que que nos presentó obras, por eso tiene una explicación lógica. No pudimos ingresar eh las observas o terminar las observaciones que no no solicitó obras porque en ese momento se solicitó contratar un revisor independiente y el revisor independiente es eh un ente que acredita que nosotros cumplimos todo con toda la normativa de de la ley de urbanismo eh pero el revisor independiente no podía tomar esa carpeta por ley porque por los plazos no podía tomar la carpeta así que tuvimos que ingresar una carpeta nueva esa carpeta se demoró se demoró y por eso se ingresé se ingresó ahora sobre la fecha pero está con certificado eh con aprobación y con 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 la aprobación del revisor independiente lo cual no es menor lo que le está diciendo que estoy cumpliendo con toda la normativa la carpeta ahora está mucho más completa se trabajó mucho mejor con todas las observaciones ahora todas las observaciones que teníamos en su momento con obras eran de interpretaciones principalmente eran casi puras cosas pequeñas eh pero ahora sí o sea la carpeta está debería ser eh aprobada esperemos nosotros y siempre con la misma actitud eh y y con respecto al food track tengo entendido de que hay dos que están pendientes no no sé cuatro cuatro o cinco claro no cuatro son solamente dos que y esos dos son una persona que no estaba en Chile en este momento de estas ocasiones que le falta literalmente cambio de domicilio y y y eso se falta como literalmente cambiar la dirección o sea son temas súper simples y yo sé que se han demorado pero lo que es obra que es lo que más encamo el diente eh según nosotros y según el revisor independiente que es una persona eh que se contrató especializado para acreditar que cumplamos con la norma y porque teníamos diferencias con de interpretación con los arquitectos ahí nosotros yo decidí como como dueño dije ya sabéis que necesito una persona que que diga hoy sabéis que no se está cumpliendo porque yo estaba en conflicto con los arquitectos y con obra y yo estaba en la mitad del sándwich literalmente así que tomé una persona independiente que ahora lo certificó está está en condiciones para ser aprobado. Sí, yo creo que si lo hemos puesto así como dice el dueño cumple las condiciones puede optar a a la patente independiente de este proceso digamos. Ahí yo creo que el consejo o sea igual quiero insistir porque el consejo ha sido bien amable en las personas que cumplen las normativas. El punto es cuando empiezan a no cumplir y vienen los informes eh con rechazo o negativo eh también el consejo ha sido como bien estricto de hacer entonces yo creo que si todo avanza bien yo lo que nos podemos comprometer nosotros como administración es poder agilizar las revisiones porque a veces son un poco tediosas y que voy a pedirle apoyo a la dirección de obra y la dirección de patente o sea el departamento patente para agilizar las revisiones. O sea si vienen claro positiva no no creo que haya inconveniente en el consejo comunista. No, por supuesto que no. No se la perdone nadie. El acceso universal tiene que estar en toda la instalación. Yo creo que yo creo que si denle una vuelta al tema del tipo patente. Sí, es que sí, también se conversó, se conversó con patente, el tema es que para sacar la patente nueva que ya. Igual necesita la recepción de obra. Se llama la recepción de obra. Claro. Por eso estamos, si estamos esperando que me pegue la recepción. Eso es lo fundamental. Para para ingresar la nueva patente, si lo tenemos ya. Sí, porque así ya no va a estar en esta disyuntiva y aquí diciendo y no no es un restaurante, entonces. Sí. También es más, es más. Y la observación es también. Sano. Todo eso se va a ir subsanando. El tema es que. Ya. Gracias. Gracias. Sí, así lo dice la ficha número. Sí, creo que sí, pero con el compromiso de de apurar la revisión por parte de las direcciones. Se queda harto esfuerzo de por parte de los funcionarios, pero tratar de agilizar las revisiones de estas que están complicadas. E ingresar en expediente. Esto es que, bueno, primero, el esfuerzo va a ser segunda o tercera vez que estamos haciendo, pero el previo pasado hicimos exactamente lo mismo, o sea, revisamos mucho antes de todos los expedientes que tenemos allá, y con respecto al tema de el revisor independiente, es opción del propietario. Ellos tienen la opción de ingresarlo con revisor independiente, no es exigencia del adorno. Inclusive, inclusive un edificio estos de veinte pisos, treinta pisos, si ellos quieren, lo ingresan sin un revisor independiente. Lo lo normal es que lo ingresen con revisor independiente, pero es opción del propietario. No, lo lo decía también el contribuyente. Me exigieron revisor independiente. Ah, ya. O me pidieron revisor independiente. No. 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 Había optado porque tuvo problemas con sus arquitectos, diferencias de opinión. Ya. Había optado por revisor independiente. Eso es es opción. Y lo otro que es, bueno, preocuparse porque eh todos conocemos el lugar ya. Eh yo he estado ahí también en las inspecciones y eh no sé cuántos locales son, me parece que son cuatro o cinco de estos que son de dos pisos. Y en los planos todos son de un piso. Entonces, en los planos actuales, porque hoy día le tiene una mirada a la carpeta hacia la rata. Entonces, eh ya está, ya tiene una primera observación. Ya. Entonces, es complejo si vamos a seguir en el mismo en el mismo proceso y vamos a estar el próximo semestre en la misma cosa. No. O sea, y esto se ha conversado con el propietario, se conversó con un abogado que vino él a un lobby conmigo, se conversó con, han conversado con el arquitecto revisor, entonces, eh. Eh. Tiene que, sí, no, la voluntad desde el municipio ha estado siempre. Entonces, tienen que ellos también eh tomar en cuenta y en consideración las observaciones que se le están haciendo y las conversaciones que hay con los profesionales, porque si no vamos a seguir insistiendo en lo mismo. ¿Ya? Muchas gracias. Ya. En resuelto. Eso. Ilimitadas son ciento veintidós en total. Ciento siete para renovar y quince para no renovar. Eso. El resumen. Eso. No hay más. No hay más. Muy buen resumen. Depende de los puntos varios los conténcales. Si son muy excesos. Ya. Procedamos a la votación entonces. Bien. Punto número catorce. Acuerdo de consejo para no renovar para el segundo. Perdón. Punto número quince. Acuerdo para renovar para el segundo semestre del dos mil veinticuatro las patentes de alcoholes ilimitadas establecidas en nómina tres en virtud de lo señalado en el artículo sesenta y cinco letra O de la ley dieciocho mil seiscientos noventa y cinco orgánica constitucional de municipalidades. En votación señor Eduardo Valdés San Martín. De acuerdo. Señorita Johanna Cáceres Yoncón. Sí, apruebo. Señorita Matilde Pérez Ravelo. Sí, aprueba. Señor Adriano Castillo Herrera. Sí, apruebo. Señor Sebastián Burquén Quigarrido. Sí, apruebo. Señora Margarita Ruz Olivares. Sí, apruebo. Señorita Antonieta Flores Miranda. Señorita alcaldesa Karina Elfino Musa. Apruebo. Se apruebe el punto número quince de tabla. Punto número dieciséis. Acuerdo de consejo para no renovar para el segundo semestre de dos mil veinticuatro las patentes de alcoholes ilimitadas establecidas en nómina cuatro en virtud de lo señalado en el artículo sesenta y cinco letra O de la ley dieciocho mil seiscientos noventa y cinco orgánica constitucional de municipalidades. En votación señor Eduardo Valdés San Martín. De acuerdo. Señorita Joana Cáceres Yoncón. Apruebo la no renovación por la antecedente entrega. Señorita Matilde Pérez Ravelo. Apruebo la lista de no renovación eh por la antecedente discutida en comisión y en consejo. Señor Adriano Castillo Herrera. Apruebo por la antecedente entregada en este consejo. Señor Sebastián Alburquén Quigarrido. Sí. Apruebo la no renovación de las patentes mencionadas y los detalles también vistos en comisión de finanzas. Señora Margarita Ruz Olivares. Apruebo la no renovación por todo lo presentado acá con respecto a a las patentes. Todas las observaciones que se presentaron. Señorita Antonieta Flores Mirando. Sí. Apruebo la no renovación también por todo lo antecedente y la discusión que se dio largamente ayer. Señorita alcaldesa Carina del Filomusa. Apruebo según los informes de las unidades técnicas. Apruebo el punto número de dieciséis de tablas. Bien. Muchas gracias. Gracias a las unidades también. Puntos varios. Concejal Eduardo. Sí. De mis varios eh voy a hacer llegar solamente por el solo que me van a hacer por eh vía mail. Eh como lo expresé en antes necesito que el eh fiscalización y patentes por favor y obras también hagan la fiscalización directa a el el patio de comida que está en en San Pablo en General Velázquez ya que no cumple con la principalmente con el acceso universal. Tiene no tiene de mal acercación. Tiene el el ingreso eh mal señalizado. Además hace la ocupación ilegal de la plata banda y además eh toda alerta es de piedra chancada que obviamente a menos que alguien ande en una silla nueve a cuarto por cuarto que es posible que pase. Ya ese es el primero. Es también debido a denuncia que lo puedo certificar por el local de la previa que me informa que tiene eh conexión con eh eh la casa y el local. Eso fue lo que me. No, no tiene la dirección. No, pero el que se lo había. la dirección. Que era la que existió en la conexión y había algo raro. Muchas gracias consejera. Consejala Joana Cáceres. Consejala Joana. Gracias alcaldesa. Eh voy a enviar mis puntos varios directamente. Bien. Consejala Adriano. A consejala Matilde. Sí eh yo tengo a propósito todo este tema de patentes y todo tengo la solicitud de un vecino que tiene un local en Radal con J. Pérez ellos están como regularizando la propiedad completa según lo que este vecino indica están como ya a puntos de tener la recepción final pero falta al parecer como una firma entonces ellos están bastante preocupados porque quisieran que ojalá ¿Es un local de alcohol? No, tienen una carnicería y hay otros locales de otras cosas es el expediente 91 me indicó el caballero y el nombre del arquitecto Roberto Duglip esta propiedad es de Radal con Pérez lo otro es que tenemos un vecino que participa en corridas Atleta Exacto Él está participando en bastante actividades ingresó una carta él se llama Rigoberto y solicita un apoyo de parte del municipio de lo que se le pudiera otorgar porque bueno claramente todo va a ser una ayuda y un aporte para desempeñar su trabajo y lo último es que hoy día a través del Ministerio de Cultura se está trabajando en identificar las organizaciones como puntos de cultura he visto a la información respecto de eso pero creo que acá en la comuna nos estamos trabajando y tenemos hasta el 30 de junio para que las organizaciones puedan llenar su formulario y ser reconocidos como un punto de cultura y posteriormente poder acceder a través de otros formularios a asesorías o a recursos entonces y tenemos muy poquito rato entonces bueno punto de cultura lo dejo ahí vendiendo Está bueno está bueno que nos mande la información porque está bueno sí no está eso o no adiós y bien rápido sí bien rápido y ahora sí concejal Adrián solamente tengo un punto varios que haré llegar por incha muchas gracias concejal Sebastián yo igual alcaldesa mis puntos varios protagonista hoy día el presidente ayer fue alto hoy día también alto debate en la pega como se dice pero también uno se desgasta con hartas cosas de este tipo es verdad estuvo bueno hicieron un buen trabajo sí concejal lo felicito gracias y su comisión salimos triunfantes salimos fortalecidos decía decía un diputado concejal a Margarita buenas tardes a todos mis puntos varios también lo haré llegar muchas gracias concejal Antonieta sí de usted depende claro ¿te dimos una fiesta o no? es humano concejal no solamente bueno los otros son dos puntos los otros los voy a mandar por interno pero volviendo al tema de las patentes es hacer una fiscalización en una botillería llamada El Burro que creo que tiene varias varias sucursales en Catedral 4269 porque bueno hay según vecino ocurren en ese lugar varias incivilidades para que hay seguridad pública pueda o fiscalización puedan fiscalizar más bien de noche porque ahí es cuando todo pasa y recordar también el el retiro del kiosco ubicado en Blanco García a la altura del 450 llegando a Puerto Seguro donde hay una nimita que se supone que estaba listo para sacar pero no lo han sacado uno y los vecinos ahí han pasado constantemente preguntando en sobre aquello una junta de vecinos la 3A que son bastante activos así que no sí es que hay dos el que está no el que está al frente de la puerta lateral por Blanco García sino el que está más llegado a Puerto Seguro donde está la nimita hay una nimita ahí eso eso y los otros puntos los haré llegar por interno es verdad lo de la autopista sí bien muchas gracias sin nada más que tratar se me pararon todo 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 Gracias por ver el video.